en el pasado los gladiadores ocupaban el coliseo romano después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas ahora los modernos guerreros defienden su honor arriba de un ring esto es bajo las capuchas señoras y señores niños y niñas caramelos y bolitos aquí empiezo a romper tímpanos de todo por todo sobre todo los del tío Sombra bueno queridos hermanos y únicos amigos acabamos de llegar y empezar a hacer este bonito programa de lucha libre este estamos empezando a tiempo creo que todo el mundo llegó a tiempo contra toda la costumbre mía evidentemente este pero bueno está el equipo completo aquí estamos los efectivos chidos veros veros pitaceros del programa que ni más ni menos es aquí a mi lado derecho derecho el derecho cercano el ánimo de Coyoacán muy 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 buenas noches abrazos y piquete para todos otra vez y feliz contento de estar en un programa más de bajo las capuchas y a mi lado derecho pero alejado como que en la mera esquina y tu alejada derecha mi alejada derecha en mi alejada derecha se encuentra nuestro querido recién regresado tío Sombra que saben que ahora no sé que estaba buscando ya ya te lanzaste sobre los metrobuses no no oiga te faltan bueno el tío Sombra amigos espero que les guste mucho este programa y bueno este tenemos hoy un invitado este que nos viene a platicar un poco de un evento que que van a tener que van a hacer en estos próximos días aparte también de platicarnos de lo que es él de lo que hace etcétera y sobre todo que él es alumno de Dunkel y de Salamandra Junior que fueron este personajes que ya estuvieron con nosotros todavía en el antiguo en la antigua sala en la sala a porque ahorita esta es la sala bunker o estudio bunker más bien no mi querido tío Sombra más bien que de hecho ya más bien sería el estudio porque el otro creo que quedó abandonado no todavía hay programas pero ya sabes los efectivos estamos acá no hombre bueno no sé la verdad ni me interesa me caen gordos esos que son los de estudio pero bueno eso es otro rollo bueno antes de de presentarles aquí a nuestro invitado allá al bono está el hacha diabólica y es daga o qué es machete es machete cálmate tú jajaja ah sí yo sé que me puedes callar desde allá eh yo sé que me puedes callar desde allá sí sí bueno el hacha diabólica y el puñetas jajajaja bueno este ahora sí a quién tenemos invitado mi querido ánima tenemos aquí a un nobel se podría decir nobel luchador a black belt gracias 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 por invitarme a este programa y estar aquí este voy a contarles un poco de mi vida bueno me parece perfectísimo vamos a estar este con él en lo que sería todo el programa en el transcurso del programa por otro lado dentro de las notas que tenemos pues resulta que este Héctor Garza está está enfermo de cáncer parece ser que sí 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 anda 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 muy malo la verdad este lo van a operar fue algo que nos cayó mucho de sorpresa también andaba enfermo este latin lover que este tuvo ahí creo que peritonitis peritonitis exactamente no pues imagínate no cualquiera sale de eso y este cuate pues se estuvo veintiún días fuera de lo que está haciendo dentro de las novelas de Televisa este lo estuvieron arreglando pues quedó más o menos pero pues imagínate ya como no se dedica tanto a la lucha pues ya no tiene tanto problema en ese sentido no pero de cualquier forma pues como es parte del ambiente pues es es algo que realmente nos preocupa a todos no sobre todo está Héctor Garza con este asunto que de repente se vinieron este así encascada estos dos y que el que empezó por ahí del año pasado o antepasado fue el perrito Aguayo que también supuestamente tenía cáncer de estómago y no sé qué tanto rollo pues este pues como que las desgracias no dejan de pasar no el perro Aguayo ya está como si nada ahí este con los perros del mal que por cierto están haciendo nuevos eventos muy interesantes ya no están haciendo luchas a ver cállate 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 bueno es que aquí ya tenemos este la nota dice a ver Héctor Garza declaró que ya inició el tratamiento para tratarse el cáncer pulmonar y que su médico le informó que dicha enfermedad la sufría desde hace tiempo gracias a Dios me pusieron un catéter recibir la primera quimioterapia de siete más pues esperemos en Dios que todo funcione y que todo salga como debe de ser comentó el querubín al programa de radio la perrera del mal me tocó a mí el problema ya es de seis siete años me comentó el oncólogo ese problema ya es de tiempo el regiomontano conversó con sus compañeros de la empresa los perros del mal a quienes les aseguró que va a salir adelante Garza mencionó que su próxima quimioterapia podría ser en noviembre si es que sale bien de un estudio de sangre dentro de tres semanas más dos días antes de que me hagan la próxima quimio me van a hacer unos estudios de glóbulos rojos para ver si no andan muy bajos para que me puedan poner otra quimioterapia depende de como esté de glóbulos rojos que me hacen la próxima el ex consejo ex wcw le recomendó a otros gladiadores revisarse pues a él lo toma por sorpresa el cáncer por no cuidarse de forma de vida desgraciadamente la mayoría de los compañeros de lucha libre nunca nos checamos no más los lastimamos nos duele algo y dejamos a la desidia diciéndole a todos los compañeros que se chequen si les duele algo no lo no lo dejen pasar porque la verdad si es muy doloroso todo esto aseveró lo único que les puede decir es lo único que les puedo decir es que se cuiden mucho que se chequen las lesiones que tienen y hay que salir adelante ahora sí hay que ser positivos y sacar adelante la familia y volver a la lucha libre para regresar con mi otra familia que es la luchística todo el público que está conmigo y que me está apoyando oye pues yo te felicito porque esta nota creo que viene de reforma y está muy mal redactada tiene mucha no no y te saltaste todo eso lo hiciste ver bien ah es que ya sabes el profesional del tío sombra las pesca ahí este como se como dicen que las pescas al vuelo si no ahorita estaba viendo pero bueno y además falta esa ortografía pero bueno ah esto está en terra es la nota que presenta terra ah pues si imagínate mira sabes que este asunto de de siete años con cáncer digo caray o sea te da cáncer y en un año estás pelas pelotas entonces este oye medio raro no entonces a ver a ver a ver qué pasa a ver cómo está a ver cómo sale por cierto este déjeme comentarles que ahora vuélvete a callar que de los números porque hay mucha gente que quiere a ver números en vivo en directo y a todo color aquí para la cabina de bajo las capuchas así es los teléfonos en cabina son seis dos seis cuatro siete tres seis cinco repito seis dos seis cuatro siete tres seis cinco chale me acordé de mis llamen ya llame ya y ordene el arcón navideño de bajo las capuchas que le contiene una máscara mugrosa del ánima de el pelo que le quitaron al tío sombra y del testigo pues nada más el recuerdo porque soy bien godo y no les pienso dar nada bueno no es cierto no que 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 una sidra pelayo una sidra pelayo si es cierto una una lata de atún un rompope santa clara y una lata de de sardinas y no sé qué al rato la redactamos oye sabes que me gusta eso de del rompope santa clara pero te acuerdas de la sidra santa claus como iba la canción santa claus santa claus santa claus si se acuerda imagínate bueno no es cierto bueno no lo sé a lo mejor si se hace un arcón navideño estaría chistosísimo pero un arcón navideño luchístico por cierto ahí teníamos regalitos que nunca se fueron pero luego a ver si los metemos este como para navidad que ya se nos está acercando ya estamos ahorita que en plena aquí está mira dice a ver un arcón w que contiene una botella de sidra santa claus un litro de rompope santa clara para este un paquete de mazapanes un paquete de chocolates marca turín dos pares de medias un paquete de hilos marca no recuerdo el gato si marca el gato una truza de marca saga un juego de cubiertos menamina ponderosa comprobado todo esto surtido por el sardinero oye todavía existe el sardinero no ya no ahora es este la bodega urrera de bodega urrera bodega urrera no pues imagínate ya es otro rollo hace tantos años este asunto eso lo mencionaban mucho en la w xcw cuando estaba todavía en la calle de ayuntamiento ya no es la xcw en ayuntamiento creo que nada más están haciendo programas de televisa como estaban haciendo uno de coque muñiz y ya ya de ahí ya no sabes que yo fui ahí una vez este solar estaba haciendo un este un comercial de de creo que un matachinches o no sé qué diablo si se ponía la la máscara del matachinches con el equipo y toda la cosa entonces te fuimos ahí con el coque ahí estuvimos digo yo yo fui en calidad de desconocido tuve que irme a chaparrar porque si no me iban a pescar saben a quién estaba Raquel Vigorra ¿Quién? Raquel Vigorra una una chava que andaba por ahí él sí sabe sí sí está buenísima era la que decía llame ya llame ya eran las primas no y y la hija de de Andrés García Andréa García no hombre qué barro estaba estaba más chaparrita pero qué qué guapa mujer y el sangrón del coque ya sabes no entonces este ahí tienes que llega el este solar y le ponen una como chinchetota o como se diga y se empieza a pelear con la chinchetota y luego un cuate que salía con este como veracruzano que se le avienta al cómo se llama el el disfraz este tiene un nombre ¿No? Una botarga una botarga y no armaban un desfapalle de su tamaño pero tremendo ¿No? Pero yo nunca había visto la grabación de ese programa o sea para empezar nunca fue en vivo todo lo grababan desde antes o sea estaba perdón ahí a las doce del día haciendo este la disque grabación acaban una sección y cállense todos y y nada pasa nada o sea todo ese ambiente que ves es puro cuento mal no es como en las luchas sabemos que sí ahí hay ambiente todo momento ¿Cómo ven? Pues bueno depende de dónde vayas ya ahorita te das cuenta en el consejo ya no hay precisamente mucho movimiento. Fíjense que hablando del consejo ¿Qué pasó con el místico? ¿Cuánto tiempo tiempo tiene que debutó dos meses? Creo que hablamos de él todavía en el otro estudio y no más nada de nada. Pues ahí la lleva pues es que ya querían por ejemplo que el místico debutara y que estuviera luego luego en los primeros tanos. Eso es lo que pretendían fíjate. Lo que me sorprendió es que ahora Diamante Azul hace poco acaba de ganar el torneo Leyenda Azul. Órale. Entonces pues. Demasiado obvio ¿No? Exacto. Que demasiado obvio ¿No? Está demasiado. Ay ya ya. Sí es demasiado obvio como que el clon de Blue Demon gana el torneo este ¿Cómo se llama? La Leyenda Azul. Que por cierto no han hecho el torneo Leyenda de Plata ese que lo hacen nada más de puro coraje para que el santo se enoje. Sí. Yo creo yo creo que también se enojó. Bueno no sé. Es que este asunto de la Leyenda Azul con el otro hijo de Blue Demon el el grande el. Don Alejandro. Don Alejandro el el biológico pues yo creo que les da permiso pero ya ya ya. Pero vamos a ser honestos o sea. Sí. Realmente es un torneo puede ser torneo Leyenda Roja ¿No? Sí. Pues no 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 estás infringiendo ninguna regla. Donde es obvio es cuando te entregan el trofeo y te entregan una máscara rugada de Blue Demon pues sí eso es más. Pero es que lo entregan. Sí. Por eso te digo. Ajá. Pero el torneo en sí no se llama Blue Demon o no se llama Blue Demon Junior ¿No? Ajá. Entonces pues vaya y además es como una especie de homenaje que en realidad o sea si somos estrictamente en la palabra no están infringiendo ninguna regla. Pero si si fuera un homenaje digo independientemente de los tratos dime si directos órale qué te pasa. Traes arañas en la cabeza animada. Mira si se le quedó pegada la araña. A ver para la tele vean y si apagamos las luces esta cosa brilla eh. Digo para los que nada más no estén escuchando. Ya los están muy lejos. La araña que tiene en la cabeza. Oye. Bueno. Sí. Si en radio. Por eso se lo estoy explicando. Si los que no nos están viendo y que nada más no están escuchando el radio. Estamos tenemos toda la cabina llena de arañas de cómo se llama. Sí. A mi izquierda y a mi derecha. Sí a tu izquierda y a tu derecha ¿No? Y tú eres la peor de todas. Eres el señor. Oye. ¿Por qué no le pones esa araña a tu máscara? Te va a ver. No. Si no voy a aparecer. Van a decir que ahora quiero clonar al hombre araña. No creo que te vayan a confundir con el hombre. Más bien serías el este. ¿Cómo se llama? La pulga araña. Así como existía el puerco araña pues él es la pulga araña. Pues fíjate que vamos a ser sinceros. Seamos sinceros. Las luchas del Consejo Mundial de Lucha Libre han estado mejorando. No mucho pero sí han estado mejorando. Se ve mayor calidad en cuanto a sus luchadores. Se ve que le están haciendo un esfuerzo tremendo por regresar a la gente a la arena. Yo he visto las dos últimas funciones y no las del martes, las del viernes. Ajá. Y yo las veo bien. O sea como que están volviendo a traer ese buen luchar que todos deben de tener. Y que todos tienen. Nada más yo siento que hay que darle tiempo. Y que les den libertad. O sea en ese sentido es que les den libertad para poder actuar, para poder mostrar lo que tienen. Ya sean los clásicos, las leyendas que conocemos que se encuentran ahí, los consagrados, los que ya se ganaron un lugar. Pues que ya no hay el tío sombrado. ¿Cómo? Nomás está Atlantis de las leyendas. Y no tienen a nadie más. Todos los demás son nuevos. O sea el último guerrero pues ya es estrella porque todavía no llega leyenda. Y para le descontar todos los demás son nuevos. Ya no he visto a Panther, ya no he visto al negro, ya no he visto a nadie. ¿Tú qué opinas Black Bell? Que estás muy callado. Bueno es que yo opino pues que en el consejo pues si faltan. O sea ponen a los mismos luchadores. Lo que no quiere la gente es que luchen los mismos, los mismos. O sea quieren a otros. Y quieren a otros, que la gente te conozca. ¿Saben cuál es el grave problema? Yo creo que nunca hemos dicho que las luchas sean malas. No creo que se haya ido la gente porque las luchas no sean buenas. Yo creo que la gente se fue porque de repente hay puro desconocido. No, es que déjalo desconocido. Porque también merecen la oportunidad los nuevos valores. Sí, totalmente de acuerdo. La cuestión y eso, digo, ¿tú me lo puedes decir mejor en este sentido? No sé cuánto tiempo tienes ya luchando. Yo apenas estoy, llevo, empecé a luchar desde diciembre, el 4 de diciembre empecé a debutar. 4 de diciembre, o sea tienes menos de un año. Entonces, en este sentido tú tienes ese hambre, tú tienes esas ganas de poderte mostrar, ¿cierto o falso? Sí, o sea cierto. Y tú haces todo lo que se puede, todo lo que te han enseñado, todo lo que has aprendido allá arriba. Sí. ¿No te limitan? No. Exacto, a eso me refiero. Eso es lo que pasa con el consejo. Los obligan a seguir cierta línea. Estoy totalmente de acuerdo, mi querido tío Sombra. Pero hay otra cuestión. Por ejemplo, Black Bell, para poder darse a conocer, la gente no va a ir a ver a Black Bell porque de alguna forma es un Nobel luchador. Sino que tendría que ir a ver a la gente que va arriba y entonces ellos aprovechar la oportunidad que se les da, digamos primeras, segundas, terceras luchas, para poder demostrar a la gente quiénes son. ¿Vale? O sea, se necesita a fuerza alguien de taquilla arriba para que la gente vaya y pueda apreciar a los de abajo. La cuestión es que también a los de taquilla arriba los tienen limitados, no los dejan mostrar todo lo que tienen. Puede ser y puede no. El problema es que ya no están sacando gente que te arrastre. Por ejemplo, el otro día este... Pero ¿cómo quieres que saquen gente que arrastre si no los permiten mostrar lo que tienen? Si no los dejan ser originales. No, sí, sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Estoy de acuerdo contigo en eso. Pero a lo que yo voy es, ¿cómo vas a hacer los que se muestren a la gente si no hay nadie que taquilleramente la traiga? ¿Sí me entiendes? O sea, si hubiera... No se dice sí me entiendes, se dice sí me di a entender. Ay, 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 como se me atonga, por eso soy bien acá. O sea, aparte mi primo habla igual, ¿qué te iba a decir? Sí, o sea, haz de cuenta, si tú vas a ir al santo verdadero, la gente iba a ir a ver al santo. Pero, ¿cómo se llama? A la hora de ir a ver al santo, iba a empezar a ver a todos los de abajo. Haz de cuenta que un solitario empezó abajo, porque fueron a ver al santo. Y el solitario empezó a mostrarle a la gente, al público, lo que era, gracias a que el santo atrajo al público. Pero, ¿a quién llevas? O sea, volvemos al mío, el santo se fue del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estoy hablando del santo verdadero, ¿eh? Sí, 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 pero por ejemplo, a lo que voy, el hijo del santo se fue no siendo taquillero del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero tenía buen cartel. Sí, pero no te llena, o sea, al final de cuentas es un negocio, y yo quiero que la gente vaya ahí. Entonces, por ejemplo, cuando te resulta taquillero, cuando tenías a Wagner, cuando tenías a L.A. Park, el shocker en su momento, a los perros, el shocker en su momento, cuando estaba en la cúspide antes de ir a triple A, dices, bueno, entonces, ¿para qué los dejo ir, no? Si son los que me están trayendo muy buena gente. Y como tú dices, estos me servían para plataforma de otros luchadores. Exactamente, eso es de lo que estamos hablando. Ahora, ¿a quién pones ahorita de plataforma para mostrar a nuevos luchadores? De la gente es del mismo consejo, a nadie. Atlantis realmente sí, ya fue. Ya fue. Ya fue. Y es lamentable saber que va a ganar su lucha con la Atlántida, o sea, no tiene más repertorio, pues. Sí. Y es una, es un viacrucis, porque se lo están madreando, 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 y termina ganando con la Atlántida, ¿no? Ajá. Entonces, ya te sabes esa historia, ya hasta la misma gente sabe, y dice, ay, va a ganar con la Atlántida. Otra vez. Sí. Otra vez a los. Por ejemplo, no es el caso del último guerrero que busca variedad y terminar sus luchas de maneras diferentes, ¿no? O sea, buscar la manera de ser atractivo. Sí. Pero tiene un problema que no es llamativo para el público. Ajá. Sí, o sea, no tiene ese pegue con la gente, sí debe de tener sus fans, no dudo que los tenga. Sí. Pero no tiene ese imán de decir, ay, yo voy a ir a ver al último guerrero, ¿no? Ajá, no es un hombre taquillero. No, entonces, y cuando lo tienes, como el caso de Mister Niebla, que te está jalando a muchísima gente, que se disfraza a la gente de mugroso. Sí. Que quieres ir a ver al mugroso, que quieres ir a verlo a escupir y volverlo a cachar, dices, bueno, entonces, el que está funcionando es él, pero ellos como que se restringen, dicen, no, espérame, mis estrellas son estas, tú eres de media tabla para abajo y tú ahí quédate. Entonces, ahí es donde deberían de aprovechar el punch que tienen ya los luchadores que están surgiendo nuevos, o sea, no nuevos, pero que me están jalando más gente. Fíjate que qué bueno que dijiste eso, porque me acordé también mucho del caso del Doctor X, que no lo dejaron subir. De alguna forma, el Consejo tiene sus, este, como te diré, como que sus consentidos, y no los dejan tocarlos, aunque el consentido no te sirva. Creo que el grave problema de la empresa mexicana de lucha libre o de la hora Consejo, es que dejaron de pensar en esto como un negocio, sino que quieren de alguna forma, o creen que haciendo las cosas, este, al berrinche, a la misma, se me antoja hacer esto y se acabó, van a traer público, y no se dan cuenta que en algún momento estuvieron hasta perifoneando para regresar al público, ¿sí? Ahorita lo van a tener que hacer otra vez, pero de todos modos, no era por ahí la cosa, la planeación, los matchmakers están en la calle. Tony Salazar salía en su bocho, el lado del Consejo, a perifonear, a entregar volantes y a, creo que cortesías de boletos de dos por uno, ¿no? Bueno, tampoco lo de los boletos, no sé, me puedo equivocar. Sí. Pero de que salía a perifonear en su bocho, sí. Me consta, ya iba con otros dos luchadores, no llevaba máscara ni nada, pero sí andaban perifoneando. Y había otros que perifoneaban en la camioneta de la Polar. Sí. Y entonces, o sea, sí había perifoneo y buscaban a traer a la gente. Sí. Ahora ya realmente no se hace eso. ¿Eh? Que nos vamos a un cortecito. A ver, ahorita seguimos criticando al Consejo Mundial de Lucha Libre. Vámonos a un corte musical y regresamos con un poquito más de esta viboreada que le estamos metiendo al Consejo. La gente se queda aquí muy misteriosa porque la verdad hay que seguir hablando, tenemos que seguir hablando. Y bueno, hablando de precisamente del programa del pasado, no me acuerdo, te hablamos de una función que iba a haber allá por Xochivilco. Bueno, se nota que hay mucha gente que está regresando a lo que era la lucha popular, la lucha, digamos, localista. La lucha neta. La lucha neta, exactamente. Y hoy nos acompaña precisamente uno de aquellos que está ocupando un lugar dentro de lo que sería la lucha neta. Oye, me gustó ese término. Sí, es que mira, es muy padre porque por ejemplo en las arenas chicas, mal llamadas chicas, es donde más lucha libre hay, ¿no? Entonces, es donde, por ejemplo. De hecho, es la verdadera lucha libre. Sí, exactamente. Los nuevos es cuando demuestran que tienen con qué los arrendos suficientes para enfrentar a los grandes. Así es. Y los grandes tienen que defenderse contra los chicos que quieren subirse a las barbas, ¿no? Entonces, eso es muy padre. Eso es muy, muy padre. Fíjate que ahorita que estás hablando de esto, y nada, voy a poner un ejemplo que no es muy luchístico que digamos. Vamos, ahorita que estén en la liga esta de fútbol, la liga MX, en donde están enfrentando a todos los de primera división contra los de la segunda o primera A, como ellos les llamaban. La Copa MX. La Copa MX. Oye, hay veces que los de la segunda división o primera A sí les dan una buena madriza a los de arriba. Qué pena, ¿no? Pero ahí entra otro tipo de cosas que tendríamos que leer en otro programa muy especial de fútbol. Es de que los equipos de primera división no les interesa participar en equipo con otros equipos. Entonces, se dejan perder y ya están libres del torneo. Bueno, para los que piensan que eso es un deporte, pues... Pues sí, no, eso son payasadas. Arriba a las chivas, ¿eh? Nada, nada. Esa lucha es falsa. Están arreglados los, ¿cómo se llama? Los partidos de fútbol. Ahí hacen como que se rompen una pierna. No es cierto, es puro cuento. Además, nada más saltó y dice, ¡ay, me metiste un gol! No, no es cierto, es puro cuento, también arreglado. ¿Te metieron? A poco te lo metieron. No, a mí no, a mí no me gusta el fútbol. No, yo digo que ellas dicen, ¡ay, me metiste un gol! ¡Ay, me tropiezo! ¡Ay, ya entró el penalti! ¡No friegue! Está bien arreglado. Pero eso es otra cosa. El asunto, el ejemplo, es de que, por ejemplo, en este caso, dentro de la lucha libre, los luchadores estrellas, pues de repente como que no tienen ganas de enfrentar a la gente de abajo y hay mucha gente de abajo que los puede dar en la tower. O los luchadores famosos, digamos, que salen en la tele del consejo. Si de repente llegara alguien como muchos compañeros que hemos visto, como los hijos de Villano Quinto, Ray Mendoza Jr. o Rocambole, que son este, no, perdón, este, Carvin y Cortis, que son muy buenos luchadores, imagínate, y les tienen miedo, les tenían miedo a los, este, a los hijos del Negro Navarro. A los Trauma en su momento, a los Psycho Circus en su momento. O sea, hay gente nueva que vale mucho, por ejemplo, a los Estella Blanca que están haciéndolo también fabuloso. Claro. El Clímax, o sea, hay gente que está, a los que vinieron aquí, los bastardos, este, Samael, etcétera, etcétera. Oye, el Tumento. Tumento. El Tumento. Sí, Tumento. El que va a partir, va desde el Tumento. Entonces, es gente que tiene con qué para poderlo hacer. Así es. Y gente que le puede dar en la Tower a los Estrellitas Marineras del Consejo. Porque aunque le están haciendo muchas ganas, hay que reconocer, o hay que darnos cuenta, que son gente escogida, precisamente por los, este, profesores, por quien tú quieras. Son gente que, me caíste bien y como vas, ¿no? Y luego se están dando de topes, como lo que pasó con Magnus. Entonces, este, pues, hablando. Después de todo este preámbulo. Ajá, después de todo este preámbulo, vámonos a lo que es la semilla del verdadero luchador. Pues vamos con... ¿Qué me estás comiendo? Pues vamos con Black Bell. ¡Dáme con la boca llena! Black Bell, ¿cuánto tiempo tienes ya aquí en esto de la lucha libre? Bueno, yo tengo entrenando cinco años. Cinco, pero apenas en diciembre dijiste que... Debuté el 4 de diciembre de 2011. ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué quisiste practicar la lucha libre? Bueno, me llamó la atención porque desde niño me gustaban las luchas. Yo admiraba a Atlantis, admiraba a Tiniebras, a los villanos, al místico, pero ahora ya es sin cara. Ajá. Y ya... O sea, muchos. O sea, fue por admiración, ¿no? Fue porque tuvieras algún familiar que estuviese... Este, no, yo no tengo ningún familiar. Eres el primero. Soy el primero. Perfecto. Oye, ¿quiénes son tus maestros? Bueno, mis maestros fueron Tony Salazar, Rigo Mendoza, Arturo Beristain. Y hablando nosotros de Tony Salazar. Es que eres malo, como maestro no me parece tan bueno, por eso lo está puliendo un buen luchador. También Ray Mendoza Jr., Villano Quinto. Ok. Este, Dunkel. Ajá. Este, Arcángel de la Muerte. Eso es muy bueno. Pero como no, ya estuvo con nosotros en el programa. Estuvo, también entrené con Fishman. Ok. Entrené con este... Doctor Caronte. Y Villano Cuarto. Pues imagínate. Esto es puro maestro de peso... Vamos a llamar peso completo, no por el peso, sino de mucha categoría, ¿no? Sí. Y esto es que, bueno, ¿qué has aprendido de ellos? O sea, porque ha de ser difícil, por ejemplo, adaptarte de un sistema, por ejemplo, el de Fishman al del Villano, que son estilos totalmente diferentes. Y aparte, por ejemplo, el de Tony Salazar, o sea, Dunkel. Dunkel es como más clásico, ¿no? O sea, son estilos diferentes de todos los maestros, ¿no? Bueno, los maestros del Arena México, o sea, no te enseñan lucha olímpica ni récordomana. O sea, es lo que no enseñan. O sea, yo entrené con los villanos, ellos te enseñan olímpica, récordomana, Dunkel, o sea, nos enseñan varios tipos de llaves y zafarnos. El clásico a ras de lona. El clásico a ras de lona. A ver, ¿qué es lo que enseñan en el consejo, entonces? Pues nada más enseñan, o sea, que seas aéreo. ¿Nada más? Aéreo y, o sea, a derribarlos o a cuerdear y brincar. Y a volar. O sea, es lo que quieren en la lucha libre. O sea, lo que quieren en la lucha es puro aéreo. Pero no quieren así a ras de lona. Pero quieren ellos. O sea, quieren ellos que seamos aéreos. Imagínate. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Bueno, o sea, sí es bueno ser aéreo, pero tienes que estar toda la vida con el ras de lona y eso. Obvio, o sea, no dejar la lucha olímpica y la récordomana. Pero entonces, allá no te enseñan lucha grecorromana, no te enseñan lucha olímpica. Entonces, me estás dando a entender que, por ejemplo, allá son luchadores aéreos. Y si luchan con alguien que sabe a ras de lona, lo van a aterrizar, pero de la manera más gacha. No, lo aterrizan. Sí, o sea, no, sí se los bailan a ras de lona porque, o sea, varios no saben. Ni siquiera. Ni siquiera olímpica ni récordomana. O sea, nada de las bases, es más, casi casi ni siquiera caer. Ni siquiera caer. O sea, es el problema. ¿Tú ahorita, en dónde estás luchando? Bueno, empecé el 4 de diciembre a luchar en el Muján. Ok. Ese, luché ahí y ya después, o sea, luché en el Muján, luché creo que en Xochimilco. Este, y la función que vamos a tener es el día 27 de octubre en el Deportivo Eduardo Molina, a las 11. A ver, explícanos de esta función, porque esta función tiene algo padre, ¿no? Bueno, esta función la organizó Alexa Lady. Este, organizó la lucha libre contra la tuberculosis. Bueno, yo, la tuberculosis, o sea, es una enfermedad que nos ocasiona una bacteria en los pulmones. Lo que queremos es luchar contra ella. Y, o sea, seguir haciendo ejercicio, no dejarlo. O sea, tener buena salud física. Sí, sí, sí. Además, la tuberculosis es generalmente luego una enfermedad que no es detectable, ¿no? O sea, hasta que ya está muy arraigada en el cuerpo, ¿no? Sí. No, pues sí, 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 está cañón y qué bueno. Entonces, ahorita vamos a buscar ese cartel para nosotros mencionárselos ahorita aquí en el programa, porque es algo bastante interesante que estén haciendo ese tipo de funciones. Si no me equivoco, tú has estado también en varias funciones en apoyo A o en ayuda A, ¿no? Sí, es que como a mí me invitó Lady Panther y eso, pues van a estar varios luchadores como este en el cartel. Ah, ok, sí, ya, mira, ya lo encontré. Es en el Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán, gran función de lucha libre, luchando contra la tuberculosis. Esto es el 27 de octubre a las 11 de la mañana. Esto está en Avenida Eduardo Molina, esquina Peluqueros, Colonia 20 de noviembre, en la explanada del Deportivo Eduardo Molina. De los personajes que estoy viendo aquí, así conocidos, creo que está nada más, este... Ay... No, así muy corto, no va. ¿Amapola? Sí, parece Amapola. ¿Tú no sabes algunos nombres de tus compañeros? Está Alexa Lady, Aerodance, está Golden, el integrante de la Demencia Dorada, está Marcela del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿No es Marcela, no es Amapola? Ah, sí es Marcela, sí. Ajá. Este, está... El Huracán... Es que no me acuerdo de su nombre. ¿Huracán qué, Sevilla? ¿Huracán Rojo? Huracán. Ajá. También va a estar Munra, ¿no? Sí. ¡Munra! Sí, ahí está Munra. ¡El inmortal! Va a estar la estrella Oriente Junior. Ajá. Entonces sí se ve que está bastante padre el elenco, ¿no? Sí. Además, por lo que estoy viendo, es entrada libre. ¿Sí? Ah, sí, es entrada libre, o sea, es algo bastante padre. Entonces, esto es... Entonces, ¿cómo le van a hacer? Es para... Luchando contra la tuberculosis, pero yo pensé que era... O sea... A beneficio. Pagas, ¿no? Y ayudas con la lucha contra la tuberculosis, ¿no? Sí. Pero ahí es entrada libre. ¿O cómo va a ser? Es para tratar de apoyar a la gente, o más bien impulsarlas a la gente. O sea, apoyar a la gente para que vayan al centro de salud. Ah, ok. O sea... Más bien el centro de salud es el que está organizando esto. Sí. Pero van a dar alguna conferencia con respecto a la tuberculosis o algo, nada más es la función y se acabó, porque pues, digo, así está padre la función. Pues yo creo que sí va a ser alguna conferencia o algo, porque organizamos esta función y eso. Órale. Sí, porque de alguna forma, pues se tiene que informar la gente de qué se trata, ¿no? Está bien que entregas a la gente mediante una función de lucha, sobre todo que es un apoyo para darle más difusión. Pero pues de alguna forma tienes que darle a entender a la gente de qué se trata, cómo va una enfermedad tan agresiva como lo es la tuberculosis en ese sentido, ¿no? Entonces, este, pues yo, como dices, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Cómo ves tu ánima? Huracán ambulante es, ¿no? Sí, ambulante. ¿Huracán ambulante? Que antes era, luchaba como Kukulcán, si no me equivoco, ¿no? Sí. Es el famoso luchador reportero que le dieron una vez en la torre y que se volvió polémico precisamente siendo reportero, ¿no? Sí. Ah, oh. Oh. Está bastante interesante. Pues bueno, ya lo saben, esto va a ser el 27 de octubre a las 11 horas, entonces no dejen de asistir, va a estar bastante interesante. Es para la lucha contra la tuberculosis, algo que es una enfermedad que a veces es hasta invisible, hasta que ya de plano ya lo detectan. Además es muy contagiosa, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, si es necesario, pues sí, ya tienen la oportunidad, se está haciendo esto, pues también, pues dechéquense, ¿no? No a nada les cuesta. Vayan, entérense de qué es la tuberculosis, este, ¿cómo se llama? Que es bien importante, o sea, aparte hay una función, ¿no? Yo creo que la gente de alguna forma, como lo acaba de decir Héctor Garza, nunca se checa la gente, no nada más los luchadores, sino en general como que de repente nos olvidamos un poco, pero creemos que vamos a ser inmortales y a lo largo de los caguamazos, esos son buenos, por cierto. Bueno, ya sabes, y aparte de eso, también, déjame, ahora voy a decir mi campaña. A ver. Recuerden, chicas, chicas lindas y preciosas, revísense, el cáncer de mama es prevenible, nada más les cuesta diez minutitos revisarse y pueden tener toda una vida por delante. Las queremos, las necesitamos, por favor, chéquense, la lucha contra el cáncer la hacemos todos, ¿no? Entonces, si tienen diez minutos, revísense, no, no les pasa absolutamente nada, si no hay quien las revise, si no sé quién revisar ustedes, ya aquí está su servidor y yo las puedo revisar. Sí, aquí, ya, ya, ya. Completamente gratis. Estamos vendiendo boletos para la revisada. Sí, sí, sí. De hecho, ya sabían. Y tú compraste como diez, no sé por qué. A ti, a ti te quedan como diecisiete. A mí me tocaron cinco, cinco, a mí me tocaron cinco la semana pasada. A mí me tocaron diecisiete, y de esos diecisiete, diez eran las mamás de sus hijos. Ah, hijos. Entonces, este. O sea, que ya estaban retocadas. Ya volviendo al tema en serio, sí, revísense, solo les cuesta diez minutos, no, vaya, pueden salvar su vida, que es para nosotros más importante, ¿no? Es lo más importante. Entonces, chéquense, recuerden, la lucha contra el cáncer, la de mamá, la hacemos todos. Sí, no dejen que una vida se trunque, sobre todo, porque pues pueden tener muchas cosas que hacer en el futuro, y por un descuido, la verdad, no creo que sea, pues justo, ¿no? Para nadie, para ustedes, para toda la gente que conviene con ustedes, para todos aquellos que las quieren, y para todo lo que ustedes pueden lograr, a lo mejor en una de esas vamos a atender a una señora presidenta, que ya nos vaya a quitar a tanto pequetrefe, que ha entrado aquí a gobernar desde México, y que ahora sí, como la de Argentina, que por cierto, se me supe un chiste. No, ya, sí, déjalo, 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 está bueno. Vamos a un corte, y regresamos. Ahora vamos a un corte. Batman, John Bon Jovi. Ah, este corte no me gusta, se me hace como fresón. ¿Te acuerdas que hizo una canción para una película de Robin Hood con Kevin Costner? ¿Ese no fue? ¿Quién fue? Ryan Adams. Son igual los güeyes. No, 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 perdóname. No, sí, ahora sí, Deborah, ya esté muy rato. Ok, ok, sí, sí, ya sé que es un programa de lucha, pero aquí ya se desató. Hay una gran diferencia entre Bon Jovi y Brian Adams. Sí. Ok, cierto, Bon Jovi no es precisamente el gran músico, el gran cantante, no tiene las mejores letras. No. Sin embargo, tiene de las mejores canciones de rock de estadio. Te vas a cualquier concierto y todo mundo se las sabe, todo mundo las corea y todo mundo las disfruta. Te voy a poner una comparación. Scorpions. Scorpions, musicalmente hablando, son mucho muy superiores. Ajá. Pero trata de cantar la de Wins of Change. Ah, sí. En un concierto. Sobre todo la parte del chiflidito y todo. No, se puede. No se puede, así de simple. Bon Jovi, con todo el respeto, no es precisamente buen músico, pero sabe prender a la gente. Nada que ver con Brian Adams. Es un show. Exacto. Y Brian Adams es bueno o es malo. A mí no me gusta tampoco. ¿A ti qué te gusta? Me gusta Led Zeppelin, me gustan los Olin Stone, los Beatles. ¿Cómo se llama? No puedo decir otros. Señor Machete, para el siguiente corte me puede complacer con una canción. ¡No! Eh, quiero una del maestro Chico Chekhovski, la de Ken Pompo. No, no, mejor este, algo de Rigo Tobarovic, si es posible. Sí, Rigo Tobarovic o el maestro Chico Chekhovski, si se puede, la de Ken Pompo. ¡Ah! ¡Délema que se les quite! Bueno, entonces algo del conjunto África. ¡No, ni más! ¡No, la odio, la odio, la odio! Bueno, a ver, ¿ya tenemos saluditos? Teníamos algo por ahí, creo. Este, ahorita todavía no tenemos saluditos, pero, a ver, quiero, les quiero comentar algo, porque va a empezar algo bastante, bastante interesante. ¿Qué sí hay? ¿Qué ya te los mandó? Ah, sí, bueno, ahorita les vemos, que arranca la nueva temporada de luchador, por el canal AIM Sports. AIM Sports, sí, así es. Fíjate que ya vi el, bueno, no lo vi completo, se supone que arrancaba hoy, como desde anterior ya estaba pasando el primer capítulo. Estreno OIMX10PM, Argentina 9PM, esto, sí, 17 de octubre. 17 de octubre, no, ¿sabes qué? Ya lo pasaron el domingo, el primer capítulo, el estreno fue el domingo. A lo mejor ahorita es el estreno de la... O fue preestreno. El preestreno, exactamente. Entonces, fíjate que, olvídate de Magnus, de Magnus se deshicieron así de la nada, nadie se explica cómo. La superestrella en ciernes que tenían ahí, digamos, El Salvador, la gran esperanza blanca, bueno, eso se ve, pues aquí sería la gran esperanza enmascarada, clonada. Yo no entiendo de veras a... ¿A quién? Este, ay, ahorita dijiste... Magnus. A Magnus. De repente se aparece, luego desaparece, se va, bueno, yo no la entiendo, ¿no? Pues mira, con eso te das cuenta que no merecía todo el apoyo que se le dio, toda la publicidad que se le dio, porque todo se fue a la basura, el chavo no, no, ya no llegó a ninguna parte. O sea, con la mitad del apoyo que le dieron... Ahí te va. A ver. Nos muestra el lado humano de cuatro luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre que día a día se enfrentan obstáculos, tanto de la vida personal como en la profesional. En la primera temporada conocimos el lado humano de cuatro figuras de la lucha libre. El mil por ciento guapo, Shocker, el más rápido de la baraja luchística, Felino. Sigue siendo. No, yo sí también siento que el virus es más rápido, ¿no? El Corsario del Amor, Rey Bucanero y el novato Magnus. Ajá. Que ya novato ya no es. No, ya no. En ese entonces era novato, pero estamos hablando de hace un año apenas. Y en esta segunda temporada vamos a conocer las nuevas facetas, Shocker. ¡De los mismos luchadores! El Felino, Rey Bucanero. Pero... No, no, no. Pero ahora va a estar Dragon Lee, ahora místico y además de conocer a Estrellita. Ay, yo estoy enamorado de Estrellita. Yo estoy enamorado de Estrellita, la que cantaba, y que está casada con Hugo Riqui, ¿qué quiere decir? Y inicia hoy, el 17 de octubre a las 10 pm por el canal iSports. O sea que si se les antoja verlo, después de bajo las capuchas pueden irse a ver la tele, si no, pues andan los a volar. Y sí, porque ese canal de iSports no tenía rating, la verdad es que es una programación bastante aburrida. No, AM, no, ¿qué es? EYANI. EYANI, no, a mí sí. Ah, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Con el otro, yo estoy confundiendo el canal. Sí, por eso yo dije, ¿de qué estás hablando? No, no, no. Archan antes de ir. Sí, así es. Tiene muy buenos programas. Dispénseme. Dispénseme. Perdóname, pero discúlpame. Está excusado. Ajá. Está excusado, exactamente. Entonces, pues eso nos indica que, pues posiblemente Magnus estaba planeado para esta temporada y, pues, ¡wi, wii, wii, wii! ¡Wii, wii, wii, wii! A lo mejor, mira, así de simple. Está saliendo Dragon Lee con la máscara de Dragon Lee y de repente, dentro de la historia, que no estaba nada planeada, él se gana la máscara de el, este, místico. No sé por qué, si no estaba planeado, le están poniendo ahorita Dragon Lee antes de, que no me vengan con cuentos. O sea, el día que hicieron la presentación del nuevo místico, el otro muestro cara de sorpresa. ¡Oh, me están dando la máscara del místico! Tenga que, esto ya tiene como varios veces que se estuvo grabando. No nos queda ver la cara de, eso no es un, este, reality show. Eso tiene guión, eso tiene, el, un porqué. Está padre, es, es una novela de, de luchadores, eso me parece perfecto, ¿no? Pero, este, pues, ellos siguen su guión, eso de que existen los reality show, son puro cuento. Y ¿sabes qué es lo que más me encanta? Que de repente, se supone que tú, si vas con una cámara, es como, ¿sabes qué? Como los de Cheaters, o, o, eh. Sí, este, sí, de que cazan a las, a los parejes infieles. Exactamente, ahí sí los están cachando y de repente les aparecen con la cámara ya y en la tower, y qué rollo, ¿no? Aquí van como si no hubiera cámara, carajo, si no hay cámara, ¿cómo te estamos viendo? No me vengan con cuentos, o sea, no nada más es ese, sino todos los reality que no son, que no tienen nada de reality. Pero bueno, en fin, es un programa de lucha libre con luchadores. Hay que reconocer, Shoker, muy buen luchador, este, ¿cómo se llama el felino? También un excelente luchador, sobre todo parte de una dinastía luchística que es, este, Pepe Casas, que quizás no fue el luchador más popular, pero era bastante bueno. Era un luchador de arenas como La Patlaco, Puente Negro y todos esos del circuito de Raúl Reyes. Fíjate que cuando iba a salir apenas el programa de luchador, yo pensé, ilusamente, de que iba a ser algo similar al programa de Toginog, que estaba manejando desde hace años, WWF, en aquel entonces, ya después WWF. En el que estaban mostrando nuevos valores, futuras promesas, les iban poniendo retos para ver quién se merecía un lugar, ya sea en Raw o en SmackDown en ese instante. Tenía sustancia. Exactamente, y tú veías que estaban lo que eran los luchadores estrellas de la WWF, participaban ahí, de repente eran ellos los que nos entrenaban. Sí. Me acuerdo mucho de un Al Snow, de un Hardcore Holly, que sobre todo Hardcore se mandaba, en verdad era un maldito, desgraciado, inmundo, infeliz, hijo de puta. Asqueroso. Ajá, con sus alumnos. Ajá. Pero lo hizo cosas muy buenas, digo, de ahí, de ese reality fue que salió una Melina, salió un John Morrison. Wow. Salió un Demis. O sea, salieron muchos luchadores que han brillado ya por luz propia. Claro. Yo esperaba ver algo así y de repente, bueno, ok, sí, también estás viendo el lado humano de lo que son los luchadores, que no solamente son los héroes que nosotros queremos o que nosotros creemos que son arriba de un ring. Ajá. Entonces dices, bueno, ¿qué hay de nuevo? Claro. ¿Dónde está esa proyección, esa inteligencia, esa chispa para poder levantar verdaderamente a la lucha libre que se encuentra en la crisis actual? Así es, y tienes toda la razón del mundo, y hay que, te acuerdas que lo platicamos el año pasado, el hecho de que se presentaran estos luchadores no le ayudó nada a la arena en México, tampoco le hizo daño, eso hay que reconocerlo. Sí, o sea, es que pasó sin pena ni gloria. Sí, así es. Honestamente. A ver, ¿qué sucede con esta nueva temporada? El pelino perdió la cabellera, el pelino perdió la cabellera, este, ¿cómo se llama? El rey bucanero perdió la cabellera, con Joker no pasó nada, algo perdió también Joker, y el otro cuate se fue por el caño. Y volvemos a lo mismo, justamente en las arenas pequeñas, este, en las arenas populares, es en donde realmente se está viviendo esa verdadera lucha. Así es. Y eso, bueno, eso tiene que ver también mucho contigo, ¿tú qué, qué es lo que has, con quiénes te has enfrentado, qué es lo que has visto ya, ya como profesional, no como estudiante, mi, este, la cuenta. Bueno, es que yo en el Muján me enfrenté a, a Sachar Oli, me enfrenté a la Mujer Maravilla, Eslabón Dorado, me enfrenté a Babel, hice equipo con Dark Lady. Ok. Babel, este, hice equipo, perdón, con, con la, con Máquina del Mal y Holkan. ¿Y cómo te fue? Bueno, esa, bueno, esa perdimos la lucha. Esa fue tu primera. Mi primera lucha. ¿Cómo fue, este, cómo pasó, cómo fue que sucedió? Bueno, es que, pues todos, bueno, a fuerzas en Máquina del Mal y Holkan sí tenemos que perder, porque, o sea, si ya nos ganan, ya están eliminados todos, pues ya, sin modo. Sí, bueno, a lo que me refiero es, cuando subiste al cuadrilátero, ya cuando lo pisaste ya en forma, ya como profesional, ¿qué era lo que sentías? ¿Cómo veías al público? Bueno, que me di yo, me di yo a conocer, o sea, pues sí, me sentí un poco nervioso sobre irme al ring. Pero, o sea, a todos nos sucede nervios. ¿Con quién, este, con quién fue el primero con el que luchaste? Bueno, con Babel. Ajá. Y literal, ¿cómo te trató? Bueno, ahorita estuvimos haciendo, yo estaba haciendo un resorte, pero también hay un video que está por YouTube de la lucha que tuvimos en el Muján. Ajá. Este, a ver si se las puedo pasar. Perfecto. ¿Tú tienes Facebook y por qué no da la dirección? Este, bueno, mi Facebook se llama Black Belt, el de amigos. Y el de la... Black Belt, perdón, nada más este, para que la gente que nos esté escuchando, Black Belt, Black de negro, belt de cinturón. Sí. Es como cinta negra. Ajá, en inglés es más o menos la, 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 este, la traducción. Pero es Black de negro, belt de cinturón. Órale, si sabes. Y por cierto, y por cierto, Black Belt. ¿Por qué ese nombre? Bueno, ese nombre lo escogí porque yo entrenaba artes marciales. Ah, ok. entrenaba taekwondo y me gané, y yo soy cinturón negro, segundo dan. Ah, entonces sí, escúpele. A ver, ahora sí escúpele, escúpele. A ver, atrévete, atrévete. Pero con la más gana puesta, eh. A ver, ahora sí, ponte, ponte al tiempo. Ok, segundo dan en taekwondo. Sí. Ok. ¿Y por qué ese cambio de taekwondo a la lucha libre? Bueno, es que la lucha libre se me ocurrió, o sea, combinarla. Ah, ok. Con las artes marciales. Complemento. Sí. ¿Eres un luchador arte marcialista? Ajá. O sea, como el estilo de Kung Fu, Kato Kung Lee y eso. Bueno, sí, algún estilo así. Ajá. Entonces, de ahí fue, porque como tú eras, este, digo, tú eres, segundo dan, en realidad, un cinta negra, fue por eso que tomaste ese nombre. Sí. ¿Y el diseño de tu máscara, de dónde salió? Bueno, yo, a mí se me ocurrió esos diseños de la máscara, poner los ojos rojos, este, las llamas. Sí, aquí estoy viendo, es realmente una máscara completamente cerrada. ¿Y el dragón? Con malla, lo que son los ojos, en forma, una gota, ¿cómo sería? Gota inclinada. Gota inclinada, con lo que es el dragón chino justo en la frente. Ajá. Las llamas se encuentran en la parte del cuello ya tirando al hombro. Sí. ¿Por qué fue ese diseño? Bueno, porque, bueno, se me ocurrió, o sea, tener espíritu y sabiduría con mi nombre. Lo cual lo representas con el dragón. Sí. Perfecto. Y ahora, después de varias luchas, ¿cómo te sientes de arriba del ring? Pues me siento bien, pero sí, pues sí, a tener a un lado los nervios. ¿Sigues teniéndolo, a pesar de todo? Pues sí. ¿Cuál es la diferencia de tener un enfrentamiento de arte marcial a uno de lucha libre? Bueno, es que dependiendo, porque yo he visto varios luchadores, por ejemplo, como Tagón, que, o sea, agarra estilos de arte marcial y la lucha libre. O sea, agarra otro tipo de, de, de llevadas. Pero, bueno, por ejemplo, Tagón, quizás haya sido el más popular, pero no es el mejor luchador arte marcialista de la historia. ¿Para ti quién es el mejor? Bueno, pues varios, o sea, sí, muchos son mejores. O sea, o sea, de varios luchadores. Pero lo que a mí me dicen, o sea, lo que dicen que es, o sea, dicen que el mejor es el Huracán Ramírez. Pero él no es arte marcialista. No. No, o sea, estoy, lo que te pregunto es, de toda la playa de luchadores arte marcialistas, como Kung Fu, Kato Kung Lee, Harakiri, Jong Yildon. Black Man. ¿Eh? Black Man, que también, o sea, no, a lo mejor no era un arte marcialista, pero tuvo que entrar, ¿no? Sí, sí, es cierto, o los dragones chinos, los del pavillón arteca. Los dragones chinos, Taqueda. Taqueda. Este, de todos esos, para ti, ¿quién es el mejor? Pues el mejor es Kato Kung Lee. ¿Ah, qué? Sí, es muy bueno. Fue más bien, ya. Sí, fue muy bueno el señor. Ajá. Pero él, o sea, creo que agarra el Kung Fu y eso. ¿Cómo bailaba en las cuerdas? Sí, eso es algo que nadie ha hecho. Ni siquiera el Kato Kung Lee. Ni siquiera el que está luchando ahorita. No. También estaba Kung Fu, también, el señor. Sí, él era, este, ¿cómo se llama? Era bastante bueno cuando estuvo este caratazo. No hacía lo que Kato Kung Lee eran dos estilos diferentes, pero pues el hecho del show que hacía con los chacos era algo maravilloso. Es lo que te iba a decir, sobre todo cuando se volvió rudo, que perdió la máscara. Sí. Ah, como le temían cuando sacaba a los chacos. Aguas, aguas con eso. Los chacos y el boxer. Sí. Sí, también, también. No me acordaba del boxer, ¿cierto? Ajá. No, 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 era otra onda totalmente diferente. ¿Y tú eres rudo o técnico? Rudo. O sea, que de alguna forma sigue la tradición que inició como arte marcialista rudo Harakiri, porque usted es el único arte marcialista que yo recuerdo de rudo, porque todos los demás, todos fueron técnicos. Bueno, se cambiaron a rudos, pero iniciaron su carrera como técnicos. Cierto. Cierto, sí. Cierto, o sea, sí, otro marcialista. Porque lo que Cato empezó técnico, y es más, antes de que debutara como Cato, como Johnny Lescano ya hacía, ¿cómo se llama?, arte marcial, pero era técnico. Qué chistoso, hacía exactamente lo mismo Johnny Lescano y Cato Kungli. Johnny Lescano pasó sin pena ni gloria a pesar de su estilo maravilloso, y la máscara lo levantó, pero a enormidades. Es que la máscara, digo, por algo, cada vez que invitamos a algún coleccionista, algún fanático, o un experto mascarero, se causa polémica, porque siempre esa máscara tiene esa magia, tiene cierto ángel que no te lo da otra cosa. Así es. Lo que se me hace muy curioso, casi luchadores norteamericanos enmascarados, o sea, que se hayan hecho allá, que se enrede wrestling. Casi no hay. Pues estaba, por ejemplo, lo que tú dices, este, el Mr. Wrestling, el Destroyer, de Spoiler, el Masked Superstar y vale de contar. No, no hay más que yo recuerde. Por ejemplo, está Vader, pero era una máscara, pues, no completa. O sea, salía perfectamente, podía estar luchando sin la máscara y después se la ponía. Se le veía medio rostro con ella. Bueno, lo que pasa es que él empezó en Japón y, como se llama, en Japón se utilizaba una máscara de boca abierta, que era negra, con los ojos grandes, con rayos como rojos y encima se ponía como armazón, que tenía vida propia, su armazón, ¿no? Pero en Estados Unidos eso no se necesitaba. O Mick Foley. Sí, tienes razón, el Mankind. Exacto, cuando traía su personaje de Mankind, pero no, no hay luchadores enmascarados que hayan, realmente, que hayan brillado a un nivel de un Ric Flair, de un Hulk Hogan, de un Taker, de un Lex Luger, ¿no? Nada más mil máscaras. Pero ese es mexicano. Por eso. Ah, pero en Mankind, pues estaban los Destroyers. Nada más era uno. Bueno, el Destroyer y el... Sí, por eso es lo que te digo, que casi no había. O sea, estaba el Destroyer, el Spoiler, el Mr. Wrestling, el, ¿cómo se llama? El Masked Superstar y hay un quinto, pero no me acuerdo cuál es, que pues... Estaba en su momento Kane, antes de perder la etapa, también, pues, usó etapa casi toda su vida. O sea, pero esa es la gran diferencia, por ejemplo, este, el tío Sombra está refiriendo de luchadores que nunca perdieron la máscara. Kane se la perdió, el mismo Rey Misterio perdió la máscara. Y el Rey Misterio se cuenta porque no es mexicano, él nació en Los Ángeles. Ajá. No, en San Diego. En San Diego, sí, sí, tienes toda la razón. Es curioso. Sí. Pero, ¿cómo es clásico lo que es la máscara, sobre todo para lucha libre mexicana? Sí, sí, es muy importante. Fíjate que, por ejemplo, allá en Estados Unidos, al luchador le enseñan a tener personalidad. Si tiene como que bases de personalidad, se la, se la, ¿cómo te diré? Se la crean, le ayudan, le enseñan a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el luchador mexicano casi no hablaba, el mexicano enmascarado. A ver, y cuando hablaba, a ver, viene, 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 eso. Va. Perro, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué, perro, perro, sabes qué? Estoy hablando, perro, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Perro, yo soy mejor que tú. ¿Sabes por qué? Perro, 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 ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Soy tu padre. Con esta bonita imagen vamos a un corte y regresamos. Ale. Más nivelos. Bueno, ¿tú qué traes ahora con los héroes del rock, me cae? Nada, pues es que me acordé de Gonzo Bonham, ¿te acuerdas? Para el próximo corte pongan algo de los héroes del norte. Daimon Espinosa dice, hey, se les está cayendo el... Daimon Espinosa nos dice, hey, se les está cayendo durísimo el programa, llevan cuatro programas excelentes el día de hoy, muy lento, muy atropellado. Este está muy atropellado. Vamos a ver aquí estos mensajes. Muy bien, dice... Blue dice, hola, ¿qué tal? La leyenda adorada en homenaje al solitario. Órale. María Dolores González dice, abrazos. Lolita, preciosa. Hola, Dinamita González, aquí. Wagner Park dice, ¿dónde o cómo los puedo ver y escuchar en vivo? Ah, pues es cine en línea.med en el blogspot. Hay un apartado que dice que tiene una U de Ustream. Hay un apartado que tiene una U de Ustream. Ahí le puchan. Y empezamos a salir en vivo. Recuerden, todos los miércoles a partir de las siete y media. Yo sé que a lo mejor ahorita están escuchando el podcast. Pero, por lo regular, todos los miércoles a las siete y media en vivo, en directo y a todo color desde el búnker. Al que siempre olvidamos. Bruno Bernasconi dice, muy buenas noches a mis compañeros en el estudio y a toda la banda que nos sigue cada miércoles. Les saluda el azote venezolano. Perdón, hermanito. Es que, como ahora yo no tengo la computadora, no te leí ya. Yo no se la presto. Exactamente. Se la presto. Uy, que hay confianza. No, un saludo a Bruno. De veras que el blog de Bajo las Carpuchas funciona y está por Bruno Bernasconi. Ah, bien. Y aparte ha estado subiendo información bastante interesante. Hay algo que después yo voy a comentar, que hay muchas cosas entre líneas entre lo que maneja el santo y lo que hace el santo, ¿no? Bueno, el hijo del santo, estamos hablando obviamente, ¿no? Ajá. Entonces, pues es bastante interesante lo que está pasando. Échale. Teco Mexican Wolf dice, ¿Qué onda esa banda? Saludos para toda la mesa. ¿Qué eso será? Un segundo. ¿Contesta? Bueno, sí. Sí, hay quien habló. Ah, Yoshi, man. ¿Qué onda, Yoshi? Está hablando Yoshi. A ver, vamos a ponerlo aquí en vivo, en directo y a todo color. ¿Ya me oyes? Ya le colgaste. ¿Ya me oyes? Yoshi. Ya le colgaste. Esta tecnología. Ah, no, descuelgo. No descuegas, ya le colgaste, Marta, qué vergüenza. Bueno, para todos los... Me cae gordo. ¡No! No, 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 no es cierto, Yoshi, fue sin querer la colgada, ¿eh? Para todos los amigos que, bueno, no nos están viendo por medio de la cámara web, lo que sucede es que tenemos ya una tecnología de punta que todavía Anima no sabe cómo manejarlo. Pero, bueno, Yoshi, vuelve a marcar, por favor. Y para los que quieran marcar el teléfono es... El teléfono en cabina es 62647365. 62647365. Al interior de la República con Lada es este, ¿qué es? 0155. 0155. 62647365. Ok, me parece perfecto para todos. Así que a nivel mundial no tengo la más remota idea, pero no creo que se atrevan a hablar, ¿no? Ya, 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 un momento, ya está sonando otra vez. A ver, apriétale nada más el puchal, el negro. Bueno. Sí, bueno. Bueno, sí. Bueno. Bueno, no. Ahí está. Bueno. No, simplemente no. Bueno. Tenemos unos ligeros problemas técnicos. Bueno, bueno, Yoshi. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? Vuelve a hablar, ¿no? A ver, güey. Es que como que se corta, dime, Yoshi. Nos está echando un chisme al oído. De no ser por estos días y los días de pago que ya no existen. Espérame, espérame, espérame. Sí, dime. A ver, a ver, ¿viene el chisme? Oye, sí, dime. Envíade mientras yo mientras les... Sigue con los mensajes. Les voy diciendo lo que es un mensaje. Ajá. Teco Mexican Wolf dice... ¿Qué onda esa banda? Saludos para toda la mesa. Son una gran inspiración. Justo como ayer le decía el testigo, para todos los que amamos la lucha libre, el radio, el manga, el cómic y demás ciencias ocultas, ustedes son un ejemplo a seguir. Ah, caray, ¿de cuándo acá la lucha libre es una ciencia oculta? Muchas gracias. Órale. ¿Quién sabe? Depende de nosotros dos. Espero verlos este Halloween para poder estrecharles la mano. Voy a ir disfrazado de robachicos para que cuando me den su autógrafo... Digo, para que me den su autógrafo. Órale. Ah, por cierto, mi querido tío Sobra, si no lo sabías, vamos a tener programa en vivo el día 2 de noviembre, aquí, que va a ser viernes. Aparte del programa del miércoles, el viernes vamos a estar aquí como parte de una programación en donde todos los programas se van a presentar en vivo. Ok. Evidentemente no vamos a durar las dos horas que duramos todo el tiempo, pero vamos a estar compartiendo la programación con los diferentes, paga la rebusnancia, programas que pertenecen a la barra de cine en línea. Entonces, pues aquí va a estar el equipo de Bajo las Capuchas. Va a ser fiesta, mi querido tío Sombra. O sea, va a venir mucha gente. Sí, con todo gusto, aquí te esperamos, mano. Aquí nos saludamos. A las chavas de la tocada también las esperamos aquí, no falten, por favor. ¿De las chavas de la qué? De la tocada que dijo hace rato el animal. ¿De cuál? De la tocada, de la tocase, tocase, tocase. Ah, ya, 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 exacto. Bueno, ¿qué chisme te dijeron? Oh, si les digo, pues ya no es chisme. No, no, no pasa nada, habló para disculparse. Ha tenido una serie de problemas que le ha impedido estar aquí, pero que la próxima semana nos hay un gran invitado. Ah, órale, me parece perfecto. Sígale con los saluditos, mi querido tío Sombra. Blue dice, Bruno es el presidente del Milán, ex primer ministro de Italia. No. Caray, dedo. No, 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 Bruno Bernasconi es una persona que siempre ha estado desde el inicio de Bajo las Capuchas, es un integrante más del equipo. Así es. Que vive en Venezuela y que se dedica a recabar información para tenerla en el blog de Bajo las Capuchas, que el blog es... BajoLasCapuchasMx.blogspot.com De nuevo. BajoLasCapuchasMx.blogspot.com Aparte de su arcón navideño de Bajo las Capuchas. No, de rato vamos a decir el arcón. Bueno, esto es lo que hay. Bueno, Bruno Bernasconi definitivamente siempre nos ha echado muchísimo la mano. También Mauricio Aguat, que es el encargado de toda la música del que se escucha en este programa. Ah, y es más, se fue apoderando, fíjate qué curioso. Llegó como vendiéndonos espejitos y se apoderó de todas las canciones de toda la estación, ¿no? Sí, así es. No, un saludo a Mauricio Aguat, que la verdad es que es una persona súper inteligente, muy creativo y que se ha apoderado de todo lo que hay aquí, ¿no? Oye, por cierto, hace mucho tiempo que no viene. Sí, ya, fíjate que fue allá a la... ¿Cómo se llama? A la Lucha Libre de la Experiencia. Sí, esperaba vernos, pero pues no fuimos yo. Sí, ya los de la Lucha Libre de la Experiencia ya les puse mi bandera de huelga se van a la fregada. Conmigo no cuenten nunca. Sí, nos duele tu opinión. Ah, aunque les valga mi opinión, no voy a ir. Ah, punto. Pero... Yo no recomiendo la experiencia. Oye, yo tengo... En ese sentido yo tengo una pregunta. A ver. ¿Con quién no te has peleado? Contigo. Ok. Ah, ¿verdad? O con el ánima tampoco. Nos llevamos bien chido. No me he peleado con nadie en la cabina. Ni con el Yoshi, man. No, no, es cierto. Solo con el mugroso del Dr. Steyer. Oye, a ver, entonces, vamos al tema. Yo fui testigo de eso. No, no, vale. Ya lo quemó. Vámonos al tema. Ahorita, recuerden que en el primer corte quedamos en que íbamos a seguir vivoreando acerca del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y para que vieran que no estábamos diciendo tonterías, ni mentiras, ni mucho menos, aquí un alumno, ¿cómo se llama?, precisamente de la Escuela del Consejo Mundial, nos dice qué es lo que les enseñan aquellos que se ufanan en nombrarse la mejor lucha libre del mundo. Pero, ¿cómo es posible? Y yo se los dije, y se los dije, y aunque él fuera su alumno, dije, Tony Salazar no es un buen maestro de lucha libre, del talismán tampoco, no saben enseñar, no están al nivel, por ejemplo, de un solar o al nivel de, ¿cómo se llama? Los villanos. De los villanos, de una estrella blanca ni se diga, y lo que enseñan es a volar, pero y ya. Veamos, Black Belt, ¿con quiénes entrenaste ahí en el Consejo? Bueno, con Tony Salazar, Ringo Mendoza. Con Ringo. Arturo Beristain y Arcángel, fue mi último maestro. Ahí en... De Consejo, y yo hasta pues estoy entrenando con Arcángel. Pues siente que de esos dos maestros, bueno, los cuatro que mencionaste, dos se me hacen maestros como para mantenerte en forma, ¿no? Ringo y el Arcángel. Pero no, no, de mantenerte en forma vamos a hablar de Tony Salazar y ¿quién el otro me dijiste? Beristain. Sí. Como que nada más para mantenerte lo que te están enseñando los verdaderos maestros, que el Arcángel es muy excelente maestro, y Ringo ni se diga, además de que es muy, muy exigente, ¿no? Bueno, es que en caso de Ringo Mendoza, o sea, no te enseñan a luchar, te pone a maromear. Uy, eso es de la bronca. Caray. Pues acá en el circo volador sí enseña, ¿no? No te corriges de Ringo Mendoza, ese es el problema. Entonces como que nada más te mantiene en forma para, no sé, Tony Salazar. Oye, oye, hay que ir a tomar clases ahí, a ver cómo están los maestros, porque el hecho de que seas un gran luchador no te hace el mejor maestro, ¿eh? La verdad, digo, yo, nuestros respetos para don Ringo Mendoza, que la verdad es que fue un gran pilar de la empresa. Pero en el circo volador sí enseña bien, bueno. Yo no sé, yo no lo he visto. Yo sí, porque cuando fuimos a, bueno, cuando estuvimos ahí con Don Chucho y con el Ringo que estaban en el circo volador dando clases, por cierto, eran los miércoles las clases de Ringo Mendoza, por eso nunca pudo venir al programa. Así es. En el circo volador, pues yo sí lo veía bastante exigente y bastante fuerte, pero bueno. Entonces, a ver, dices que Ringo solamente les enseñaba literal, maromas. Sí. Y tú estás diciendo que allá en el circo volador sí les daba una cátedra completa. Sí, pero puede ser lo mismo, o sea, hay que seguir líneas, ¿no? El patrón es el patrón y hay que seguir las líneas. Bueno, es que también hay que respetar a los maestros, o sea, también. O sea, eso clase, esa es la bronca. Sí, la cuestión es que, bueno, aquí lo que estamos diciendo, que en un lugar fuera del consejo da una clase completa, una clase exigente, matada, y acá literal solamente les enseña a rodar. A maromear. A maromear. Entonces, no son precisamente que sean buenos o malos los maestros, es que no los permiten, va, no les permiten ser tampoco a ellos. Pues qué mal, ¿no? Parece que están trabajando en el consejo como para darse en la torre ellos mismos. O sea, me suena totalmente ilógico. Y te digo que se infaran en seguir siendo la mejor lucha libre del mundo cuando ya no es así. A ver, ese mefisto, tú que siempre defiendes al consejo. A ver, dime, ¿qué opinas al respecto? Huito, Huito Velázquez Guerrero dice, un saludo a todos desde Guadalajara, es mi paisano. Tengo como dos años escuchando solo el podcast y por suerte hoy en vivo, mándale un saludo a mi padre el Borrego, que es el culpable de que me aficionara a este bello deporte. Felicidades a su programa. Señor padre Borrego, hola. Oye, Huito, yo tengo una pregunta para ti porque, bueno, a mí las veces que he tenido oportunidad de ir a cubrir a la arena de Guadalajara, a la arena coliseo de Guadalajara, siempre he visto llenos, más en martes, que es el martes de glamour, que le llaman ellos, que todo el mundo va más bien al plapachanga que a ver lucha libre, pero se llena, ¿no? Ese es el final de cuentas, es la meta, ¿no? ¿Todavía se sigue llenando los martes? Esa es mi pregunta, a ver si me la puedes contestar. Bien. Bueno, dejemos de lado ahorita a Ringo. Con Tony Salazar. Bueno, en caso de Tony Salazar, o sea, sí es un buen maestro, o sea, te exige que hagas bien las cosas, o sea, él antes sacaba estrellas, sacaba como místico ahora sin cara, sacaba a Astro Boy, ahora es Argos, entrenaba también a Argenis, ellos son familiares de, o sea, ellos son primos, o sea, doctor Caronte es primo de doctor y Salazar. Sí, pero, bueno, ok, es exigente, pero, ¿qué es exactamente lo que te enseñaba él? Bueno, te enseñaba muchos estilos, o sea, maromear, te enseñaba a luchar, pero... Pero a ras de lona lucha... A ras de lona no te enseñaba ni olímpica, nada. Eso está mal, muy mal, no es mala onda, pero no... Por ejemplo, yo te puedo asegurar que el místico, con su papá, con el doctor Caronte Junior, porque era el doctor Caronte Junior, el doctor Caronte era su abuelo, él, ¿cómo se llama?, era gente de los que había platicado muchas veces, este, tanto, ¿cómo se llama?, este, el halcón, como también, este, Ultraman me platicó de los que entrenaban en los años por evidencia y eso, que era de toda esa, de toda esa camada, y, y, y el, y el doctor Caronte, papá, pues ni se diga, ¿no?, el, el mero, mero, el, el abuelo, el doctor Caronte Junior aprendió con toda esa gente, y evidentemente, las bases las traía, porque su papá tenía bases. Si no, olvídate, mano, pero imagínate los que, los que no saben hacer nada, los luchadores que no saben hacer nada y nada más les enseñan eso. Oye, es, no, no me gusta. ¿Cuál fue el otro maestro que, que mencionaste? Estaba también con Arturo Beristain. Beristain, gracias. ¿El qué les enseñaba? Bueno, también los enseñaba así, luchar y eso. Pero tampoco, ya veo, arracelón. Nada. Clásica, olímpica, grecorromana, nada de eso. Oye, pues, ¿qué puedes esperar? Le enseñó al escorpión dorado, mano. Ok. Y yo, este cuate, hola, que me vea, va a decir, oye, ¿qué te pasa? Yo no te voy a tomar fotos, mano. Entonces, en resumen, como lo hemos dicho, lo único que hacen en la escuela del consejo es enseñarte a dar aromas, a volar. Ajá. ¿Y a qué más? Bueno, nos ha enseñado a caer. A caer. Bueno, sí, sí. Y a derivarlos. Pero, pues, eso está muy limitado. Y aparte, por ejemplo, sobre todo cuando no son maestros que son de estilo aéreo. Te lo creo, por ejemplo, de un superastro. Ajá. Te lo creo, este, de un matemático. Luchadores que eran mucho mejores, este, que Tony Salazar como luchador. O que mucho, mucho mejores que, que el talismán, la verdad. O sea, que Ringo no te puedo decir eso. Y, y que el, que el, ¿cómo se llama? Que el arcángel, el arcángel es un luchador muy incomprendido. Pero, eh, como luchador era mejor incluso que Tony Salazar. Pues que realmente Tony Salazar, si fuera de, de ahí, pues, realmente, o sea, muy buen luchador si era. Pero no así espectacular o que te llenara una plaza o algo. No, ¿sabes qué? Era un luchador con personalidad. No, no, no con bases. A mí nunca me gustó. Ajá. Inclusive cuando fue Ulises, más o menos estaba agarrando un auge, hay algo. Pero de repente se volvía a caer. Entonces, a mí lo personal, o sea, como profesor y como amigo, lo estimo. Sí. Pero como luchador a mí realmente no. Inclusive, pues, tengo, tengo la, la fortuna de ser amigo de sus hijos. Ajá. Que, que son excelentes personas. Pero, pues, vaya, o sea, así como luchador, pues, así que me digas, uh, el gran luchador, no. Fíjate que tuvo su muy buena época en los setentas. En los ochentas se vino para abajo, por eso tuvo que salir con Ulises. Y era llamado el chacal de Tlatilco. Pero tenía como cierta similitud con el perro aguayo, que no, que, que no, que no eran luchadores, como te diré, que eran limitadones, luchísticamente hablando. Pero te exponían de otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tú tienes toda la razón, tienes la boca llena de razón, mano. Entonces, este, eso es por lo que llegó a ser popular, este, Tony Salazar en los setentas. En los ochentas ya no, en los noventas, pues, mucho menos, ¿no? Ya no, ya no la hizo. Nunca llegó a tener un, este, un nivel como el de Ringo Mendoza, que siguió siendo estrella hasta que lo empezaron a bajar en el mismo consejo. O, 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 o un satánico, que es el caso más, este, triste y lamentable, de cómo la empresa se acabó un luchador. Porque él tenía todavía mucho más que dar. Muy bien. Por tercera ocasión, está sonando el teléfono y esta vez nuestra querida Edekan va a tratar de entender cómo funciona. La bella Edekan Barbuda. Ah, bueno. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Funciona o no, ¿verdad? Espera. Ayola. ¿No tiene altavoz esta cosa, o sea, que le subas el volumen? No. Bueno, mientras están viéndolo del teléfono, yo les digo que Expo Máscaras número 30 regresa al gimnasio Benito Juárez, a un costado de la delegación Benito Juárez. La mejor expo de lucha libre regresa a Expo Máscaras en su edición número 30. Vuelve al gimnasio Benito Juárez con todas sus estrellas y muchas sorpresas. Ven y convive con los luchadores favoritos, con la presencia de payasos originales, Coco Rojo, Coco Azul, Coco Amarillo, Coco Verde, Super Pinocho, Super Muñeco, Negro Navarro, Los Traumas 1 y 2, Cato Kunli, Fishman, Pentagoncito Black, Lola González, Black Shadow Junior, Chicago Rush, Calle 13, El Sentinel Azul, El Mimo, Pancratos, Terrortanos, Sandor, Mimo Dark, Lady y muchas estrellas más. No faltes y tómate la foto del autógrafo con tus demás favoritos temas de venta de artículos orificiales, máscaras, fotos, películas, juguetes, muñecos, dibujos, playeras, gorras, revistas y más. No faltes. Esto va a ser el día 17 de noviembre. Los esperamos y viven el regreso de la mejor expo. Lucha Libre de la Calle. A ver, ahora sí, ¿qué tenemos? Ahora sí, más. ¿Tú? Más. Bueno. Buenas noches. Estamos recibiendo una llamada. ¿Verdad? Igual vos, te conciente, a ver. Van a decir que estamos aquí muy misteriosos, pero la culpa es que cuando uno habla no sigue el teléfono y bueno, tenemos graves problemas con esto de la comunicación. Espérame, déjame ver si te puedo poner aquí en el altavoz. A ver. Aguántame tantito. ¡Háblale! Seguimos intentando, trabajando con esto. No, 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 no. A ver, Legna, por favor, habla. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Háblame, háblame. Estoy intentando ponerte el altavoz. Bueno, aquí mientras intentamos o no intentamos, seguimos con el programa. Tenemos una llamada en vivo que no puede salir. A ver, Legna. Intéctame hablar, por favor, otra vez. Nada más que se satura el áudito. Aquí vienen nuestros técnicos a tratar de arreglar este asunto para poder tener la llamada en vivo en directo y en todo color. No se oye nada. Creo que este aparato no sirve. Vámonos a un corte y regresamos. Vámonos a un corte y regresamos. Vamos a tratar de arreglar eso, ¿sale? Perdón, Legna, es que el teléfono está muy mal. Supuestamente teníamos que apretarle un botón y no funcionaba. Porque está muy largo para el grupo. Hey, Connie, del grupo. Ajá. Muchas gracias. Ajá, el grupo. Fíjate que este grupo tenía videos muy interesantes. Sobre todo donde salió esta canción, que era una especie como de combinación con cómic. Pero el grupo como que ni for ni fa, ¿verdad? Y es más, no tiene que estarse muy feliz. Pues, la canción no es buena, pero hasta ahí. Exactamente. Bueno, nos acaba de hablar Legna Swag. Ay, tenemos el micrófono, pero bien altísimo. Pero bueno, nos acaba de hablar Legna. Para invitarnos también que el día 20 de octubre, a las 12 horas en la plancha del Zócalo, va a ser el desfile de los alebrijes, en donde va a contar con la presencia de más de 20 o 25 luchadores. Entonces, va a estar muy padre. Es algo que se hace muy padre. Si han tenido oportunidad de haber ido en ediciones anteriores, está excelente, ¿no? Entonces, un saludo a Legna. De veras, Legna, un abrazote. Sé que has pasado muchas cosas. Aquí sabes que eres de recibida. Con gustes, aquí están los micrófonos. Totalmente bienvenida, claro. Miles de abrazos y bendiciones. Que sean recíprocos también para ti. Y también un saludo a Mugroso del Mephisto 69. ¡Ay, a 69! ¡Órale! O 89, no sé qué. Bueno, a Juan Carlos Aguilar. ¡86! Bueno. Sí. Bueno, también, o sea, mando muchos saludos a todos. Bueno, a todos mis afusionados, si me escuchan o me ven, pues sí, les mando muchos saludos. No se pierdan la función que vamos a tener el 27 de octubre en el Deportivo Darno Molina, cerca del metro Canal del Norte. Que de hecho esa función se ve interesante, porque bueno, platicando contigo fuera del aire, nos estabas diciendo que parece que van a subir todos al mismo tiempo, o va a haber un sorteo para saber quién con quién va a enfrentarse o cómo va a ser. Pues no sé cómo vaya a ser, pero dependiendo. Es como, vamos a subir varios y eso. Y además vamos a dar autógrafos todo. Entonces va a ser bastante, bastante padrezón. Oye, me dice Guito, ¿te acuerdas que le hice la pregunta de cómo estaban las entradas en Guadalajara? A ver. Dice que tiene rato que no va a la arena, pero se da cuenta que sí bajaron un poco las entradas cuando sacaron a Polo Dantes y pusieron al satánico en la dirección de la arena. Pero después de un tiempo regresaron a Polo Dantes, que fue el que promocionó más luchas en estaciones de radio juveniles. Efectivamente, cuando el señor Polo Dantes tenía, bueno, todavía tiene la buena dirección de esta arena coliseo de Guadalajara. El matchmaker. Tiene ese feeling para hacerlo. Inclusive cuando no estuvo en la arena coliseo, tenía su, esta empresa de allá. Dantes Lucha Factory. Que estaba también muy padre, que estaba presentando funciones muy padres, ¿no? Ajá. Pues sí. Pues sí, también he visto en las luchas de la arena México que los martes, o sea, de cada mes hacen el día del aficionado, o sea, va mucha gente. Pero el martes está muertísimo, ¿no? Ese es el problema. O sea, el aficionado no se da cuenta que se había creado para él. Bueno, en el caso del duelo de máscaras que hubo contra Mercurio y Fantasy, o sea, no se llenó nada. O sea, hubo poca gente. No se llenó nada el duelo de máscaras. Fíjate que, en ese sentido, hay que recordar que los martes populares, como se los hacía llamar, se hacían en la arena coliseo. Y se llenaba. No se llenaba, pero tenía muy buena entrada. Había más, sí, más entrada. Bueno, es que también, ¿de qué tamaño es la coliseo? Pues no es tan chiquita, ¿eh? Bueno, es que también han hecho Domingos Familiares en la Arena México, pues la cosa es que no se llena. Pues es que... ¿Qué dices que luchó máscara contra máscara? Mercurio y Fantasy. Oye, ¿te acuerdas que había un luchador, cuando trabajábamos en Superluchas, que renunció a la máscara de Huracán Ramírez y se puso Fantasy? No, ese no es Fantasy. ¿No? ¿Quién era? Ese, Voyager. No. Sí. Yo lo conocí antes de que fuera Huracán Ramírez. Estoy de acuerdo, por eso era mi duda y esa era mi pregunta. Ajá, es Voyager. No, Fantasy no. Porque era más tu cuate que el mío. Este, sí, tengo que lo conocí. ¿Sabes de quién es? Ay, sí, es más tu cuate. Ay, sí, ay, sí. No, lo que pasa es que él era alumno del Eastmark. Entonces, a él lo escogieron para que ocupara la máscara de Huracán Ramírez, que fue de los más populares. A ver, ahí te voy. Le estaba haciendo bien el chavo, cuando de repente dice, no, ¿sabes que es mucha bronca? No, no fue así. Ahí está su máscara. Y ahí mismo don Memo Mañón traía ya la otra máscara. No, no, no fue así. Es que el verdadero Huracán es Daniel... Ah, sí. García. No, no, no fue así. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que este cuate se enfrentó contra el hijo del diablo en la arena López Mateos. Y en una salida se fue sobre las butacas y se hizo una alcancía como de 7 centímetros. Tipo Kung Fu Junior. Sí. No, creo que peor. O sea, se andaba pelando el chavo y dijo, no, pues estaba... Es más, ni siquiera fue él el que se quitó la máscara, sino el que era el representante de Juan Rodríguez Dumas y de Roald Rogers, les dijo, no, pues viene la máscara y fue que escogieron a la actual. Aunque antes de la actual había otro que ya habían escogido, que no era otro que el Doctor Cerebro. Por alguna razón el Doctor Cerebro no ocupó esa máscara y entonces la dieron a este luchador que como ya lo dijo él en experiencias con el Hijo del Santo, ya es un veterano, ¿eh? Ya tiene su... ¿El Huracán Ramírez? El actual, sí. Fíjate que es curioso porque... Es de los ochentas, imagínate. Cuando le dijeron, oye, ¿quieres ser Huracán Ramírez? Dice, sí, pero también mi hijo. Y dice, sí, entonces fue un Huracán Ramírez de paquete doble, ¿no? Sí. Porque fue el Huracán Ramírez y Huracán Ramírez Junior. Así es. O sea, querían ser la tormenta perfecta o qué. Sí. Pues fíjate que, por ejemplo, cuando empezó Juan Sevilla estaba Huracán Ramírez y Huracán Ramírez Junior. Sí. Y luego sacaban al hijo de Huracán Ramírez y tenían una HR aquí en la frente, los dos. Así que uno tenía la boca abierta, el otro la boca encerrada. Y Juan Sevilla, que fue el que perdió la máscara contra Octagona y en la guerra de México, pues digamos que era el oficial que de repente le dio en la toga. Ese tapar estaba muchísimo. Sí, adelante, adelante. También hubo, también de ahí que el hijo del santo se mascaró a Huracán Ramírez. Sí. Pero no sé si hay varios. Vamos, creo que Huracán Ramírez ha sido el personaje más choteado de la lucha libre. Sí, y blaseado. No saben si es su junior o no, porque, o sea, los nombres se los dan. No, lo agarran. Sí, lo agarran. Es igual que cada mercado tiene su Black Shadow y su Huracán Ramírez. Así es. Pero ahorita, por ejemplo, y no es por nada, o sea, estos personas que empezaron con el nombre de Huracán Ramírez y Huracán Ramírez Junior, al principio dejaban muchas plazas tiradas. Eran, no tenían tanta ese papel de Huracán Ramírez. Ahorita, sí, yo lo dije en su momento, pero ahorita sí están protegiendo muy bien al personaje, lo están defendiendo bastante bien, están haciendo lo posible para rescatar el personaje y las personas, ahorita como que ya les agarró el 20, y sí están haciendo bien las cosas como Huracán Ramírez y Huracán Ramírez Junior. Bueno. No a las glorias de Don García, estoy de acuerdo, pero sí están protegiendo más el personaje, como que hay alguien que ya los está asesorando y dice, oye, si tú tiras plazas, te pasa lo de Rayo de Jalisco, si tú tiras plazas, te pasa lo de Aníbal Junior, o sea, Aníbal y Rayo de Jalisco están tirando muchas plazas y se están quemando ellos solos, ¿no? O sea, se queman el nombre y eso. Pero, mira, Aníbal Junior no nos interesa porque Aníbal Junior nunca ha sido nadie, o sea, como luchador, no, la verdad, no, para qué decimos mentiras, no, no ha sido nadie. Yo no lo dije, a ver, las opiniones, los comentarios, los comentarios dichos por el testigo en este programa no reflejan el pensamiento de los demás comentaristas y del equipo de trabajo del Bunker Mega. Que creen que Aníbal Junior es la estrella que México esperaba. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No, la verdad es que no ha hecho nada. Es más, hasta el inútil del solitario ha hecho más que Aníbal Junior, Aníbal Junior no ha hecho nada. A ver, momento, momento, eso quedó grabado, ¿verdad? Sí, claro. Eso quedó grabado. Y se lo digo en su cara. Perfecto. Se lo digo en su cara, el inútil del hijo del solitario ha hecho más que Aníbal Junior. Aníbal Junior no ha estado en el consejo. Y mira, ya que lo diga el testigo es porque está caído, ¿verdad? Sí, no. Ya, quedó grabado, ¿verdad? Hay varios luchadores que no estuvieron en el consejo. Por eso... Sí, pero imagínate con un hombre como el de Aníbal y que no hayas hecho nada. O sea, que no sirvas para nada, la verdad. Y mira, por ejemplo, ya sabemos que de los peores juniors del solitario, o sea, hay uno peor que él, ya está amolado. Así de siempre. Ahorita que mencionaste los juniors y que estábamos hablando de Huracán Ramírez. Sí. Bueno, de Huracán Sevilla. Esa etapa de los juniors estaba muy fregona, cuando estaba Huracán Ramírez Junior, el hijo del santo. No, era Huracán Junior. Acuérdate que era este... Sí. En la placa es el... El que estaba Black Shadow Junior, el pequeño solitario. Blue Demon Junior. Blue Demon Junior. El rayo de Jalisco. El rayo de Jalisco. Ajá. Era una etapa muy padre de los juniors. Y aparte, nos tocó ver enfrentamientos entre ellos. Claro. De hecho, en una... Ah, bueno, pero fue con Octagon, que Octagon apenas también estaba empezando en esto, o como personaje, cuando le gana la máscara precisamente a Huracán Sevilla. A Huracán Ramírez, que fue Juan Sevilla. Juan Sevilla. De la despedida de Daniel García con Huracán Ramírez, él no se la esperaba. O sea, llegó Juan Rodríguez más, quien era el... ¿Cómo se llama? El dueño del personaje. Y subió al Huracán Ramírez y el otro se quedó así como, bueno, ¿qué onda, no? Y querían hacer un relevo que, pues, la verdad, este... Pues, imagínate. Tú defiendes el nombre. Haz de cuenta que el ánimo de Coyocán no fuera un personaje tuyo. Pero tú estás defendiendo el nombre y toda la cosa. Creo que con todo lo que hayas hecho en tu gran carrera, si hubiera sido con Huracán Ramírez, tienes todo el derecho de escoger al que te suceda, aunque no sea familiar tuyo. Y ha pasado varias veces, por ejemplo, con las parcas. Sí. Es que la situación de las parcas, o sea, como él a par, o sea, que según se quería llevar el nombre de la parca, o sea, no se lo pudo llevar porque, o sea, si se lo lleva lo demanan a derechos del autor. No, sí se lo llevó y... No, sí se lo llevó. Y sí lo demataron. Y sí ganó, que fue lo peor. Se llevó el nombre a Estados Unidos, o sea, se fue a luchar, pero ya después se cambió el nombre como él a par. Pero ya después de mucho tiempo, ya después de mucho tiempo para evitarse el problema. Y se lo cambió, aún a pesar de que había ganado ya la demanda, ¿eh? Sí. Porque él dijo, bueno, yo me quedo con la L.A. Parca. ¿Sabe por qué? Porque agarró más popularidad la L.A. Parca que la parca. Se han dado cuenta. Bueno, es que en el caso de Tipe Maní 18, el mano a mano entre la parca y L.A. Parca, o sea, bueno, no apostaron el nombre ni nada. No, sí lo apostaron, fue un fraude. Sí lo apostaron, pero... Exportaron el personaje. Fue mano a mano, pero mejor se tuvieron que quedar con el mismo nombre, o sea, ya... Y eso es un fraude porque eso fue lo que prometieron, ¿te acuerdas? A ver, ¿qué vas a decir, mi querido tío Sombra? Que después de tanto tiempo, después de dos años, de varias triplemanías, que luchadores van, luchadores vienen, hay nuevas polémicas, las parcas siguen matando todo. Todo, sí, imagínate. Ahorita, pues, L.A. Parca está en el bando técnico, está con la Tipe Maní en el bando técnico. Porque la gente lo quiso desde un principio, lo trataron de regresar al consejo como rudo, y la gente apoyaba a L.A. Parca, no a la Parcaris, como le decían. Sí, eso es lo que te iba a decir. No, eso es lo que... Cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre trae, cuando todavía estábamos en la revista, cuando recién iniciaba Superluchas, se les ocurre traer a la L.A. Parca. Sí. La L.A. Parca ese día llenó la arena México. Había transmisiones de radio, y ahí todo el mundo estábamos pegados en el radio a ver qué pasaba. En este caso, yo me acuerdo que estaba con Miguel de Joga comentando, oye, Miguel, esto está increíble, y sale L.A. Parca, y tú dices, oh, no manches, ¿no? O sea, fue un momento épico. Sí. Totalmente. O sea, haberse traído a la L.A. Parca. Pues como que lo miraron mucho en el consejo, o sea, la arena sí se llenaba por ellos. Sí. Estaba Dr. Barnett Jr. y todos. Se daban unas madrizas de L.A. Parca contra Dr. Barnett Jr. Pues a este Dr. Barnett, pues ya lo vetaron del consejo. Ya L.A. Parca también. Y antes de la L.A. Parca traía una rivalidad bastante fuerte con Remo Banda, cuando estaba como Superparca. Sí. Era volador Jr. Era volador. Sí, pero vaya, o sea, ya traía un renombre sin televisión, sin una noticia directa de, ay, es que la L.A. Parca, no. O sea, ya traía arrastrando un gran renombre, y cuando llega al Consejo Mundial de Lucha Libre, Arrasa. O el acabose. Sí. Y luego lo aderezas trayéndole al Dr. Barnett. No, es que… ¿Hace cuántos años? Es que dicen que el Dr. Barnett, o sea, es el mejor luchador, o sea, que ha habido en el consejo, porque como los otros, los que aparecen, pues no. O sea, yo no sé por qué sacan a los otros luchadores. ¿Qué fue hace siete, ocho años, más o menos? ¿Que se fue el Wagner? No, que estaba ese momento, o sea, la L.A. Parc, Wagner, los perros, Místico, todos en su mejor momento. Estaba también en los caras, pero ahorita Alberto del Río. Sí. Y fíjate que no la estaba pegando tanto como lo está pegando ahorita como Alberto del Río. Bueno. ¿Sabes cuándo fue? No, no fue después. Te voy a decir por qué. Es que hay que recordar que, por ejemplo, cuando se estaba cocinando en la función de, ¿cómo se llama? Del todo por el todo, la primera en el Toreo de Cuatro Caminos. Acuérdate que había rivalidad entre L.A. Parc y el Hijo del Santo. O sea, querían meterse ir. Permíteme tanto, permíteme. Lo que hizo el consejo fue convencer a L.A. Parc para que no se presentara en, ¿cómo se llama? En la función del Hijo del Santo en el Toreo, y le prometió las perlas de la Virgen a, ¿cómo se llama? A L.A. Parc para que regresara a, es más, para que se presentara por primera vez en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, digamos que fue más o menos por la época en que se dio esa función del todo por el todo, que habrá sido en el dos mil ocho. Ajá. Más o menos. Dos mil ocho, dos mil nueve. Fue dos mil ocho. Nueve, diez, once, dos, como cinco años. Fue como en diciembre, cuando fue lo de la carga del Hijo del Santo. Creo que eran veinticinco años. Porque, ¿cuándo fue infierno del ring? No, me acuerdo. Porque ya, en ese momento ya había un pique bastante fregón entre... Ah, porque aparte... Fue en esa época. Porque aparte ya trajiste a la L.A. Parc, ya trajiste al Dr. Wagner, y todavía te traes a Caneg. ¡Oh, oh! No, y deja de eso, te traes a Caneg. Cuando viene el perro a la Arena México, la gente de la Arena México no quería al perro porque venía de AAA. Le decían, vete a hacer tus porquerías allá. Sí. Bueno, es que el caso del hijo del perro... Pero, lo de la L.A. Parc fue muy posterior, estamos hablando de mucho tiempo entre una cosa y otra. A L.A. Parc no le tocó esa época, fue después, que estaba en lo que decía el tío Sombra, los perros del mar y todo eso. Ahora sí, Black. Bueno, es que en el caso con el hijo del paraguayo, se salió del consejo, creo que del dos mil, del dos mil nueve. Y ya quiso formar su empresa, la empresa de los perros del mar. O sea, querían formar una empresa mejor que la del consejo y TIPREA y las otras. Mira, fíjate que él está bien en las fechas, más o menos fue por ahí, por dos mil ocho, dos mil nueve, que se salió Wagner, que se salió L.A. Parc, o que lo sacaron malamente. ¿Por qué? Porque, insisto, estaban trayendo todo el público del mundo. ¿Te acuerdas que todavía en ese tiempo, este, la Arena Isabel de Cuernavaca tenía llenazos? ¡Ay, impresionante! ¿La L.A. Parc era base de eso? No, y deja de eso, o sea, aparte de los llenazos, era un fin de semana luchaban y el Dr. Wagner, la L.A. Parc, se daban con todo, los vetaban. Sí. Regresaban a los quince días, luchaban y los volvían a vetar. Pero llenaban. Pero eran llenos cada dos o tres semanas, porque por los vetos, así a mí no me conviene luchar, entonces que se ven a la fregada. Fíjate que está bien porque causas expectación, o sea, meter a cada rato a un luchador es malo, porque la gente se aburre. Fíjate que tres semanas, estás tranquila y los descansas dos, puede ser. Y luego surge Místico, en esas fechas, se traen al Hijo del Santo, luego al Hijo de Blue Demon. Y peor tantito, en esa época también, Místico, el pique que traía con Black Warrior. Eso fue precioso, o sea, honestamente fue uno de los mejores aniversarios que yo he visto. Místico, se friega Black Warrior y luego, chin, te agarras al perro, ¿no? Sí. También quería un duelo de máscaras, máscara contra cabello, contra el perrito. Con el perrito. Nunca se dio. Pero no se dio porque el Hijo del Perro se salió de la empresa. Mira, se salió el Hijo del Perro a Guayo, se salió el Dr. Wagner, o más bien lo sacaron. El Hijo del Perro a Guayo se salió, hizo bien. A Wagner pues lo vetaron. ¿Quién? A Wagner lo vetaron, a él y a Park lo mandaban a la fregada, idiotas que son del consejo, y se los digo con todas sus palabras. ¿Te acuerdas que se quedó el Místico solo y que se viene abajo la empresa? Sí. Porque ya no tenía con quién enfrentarse. A nadie le interesó verlo contra volador. Y luego, bueno, dices, ¿qué? Contra volador. Es un volador que no vuela, pero bueno, es muy otra cosa. Bueno, Místico, o sea, se salió. Como el 2011, para irse a la W, pero el problema es que si se llevara el nombre de Místico, la empresa no lo deja ir con el nombre y lo podían demandar. Por eso se cambió el nombre a Sin Cara. Eso lo sabemos, eso. Bueno, pero es que, por ejemplo, ahí volvemos a lo mismo. O sea, entra otro procedimiento legal, que cualquier luchador que tenga el nombre por más de 5 o 6 años, es como cuando tú perteneces a un empleo, 5 o 6 años ya generas una cierta antigüedad. Y entonces, aunque no te pertenezca, tienes derecho a reclamarlo porque tú lo trabajaste. Pero, por ejemplo, en este sentido, volvemos a otra cosa, repitiendo lo de Lea Park, como dice el tío Sombra. El místico, el antiguo místico, ahora Sin Cara no necesitó al personaje. Ah, no, no, no. ¿Te acuerdas cuando lo vimos aquí en México? La gente lo apoyaba como fuera. Sí, pero le estaban gritando místico, ¿recuerda? Bueno, es que en la W le quitaron místico porque todos, o sea, todos estaban acostumbrados a gritarle ese nombre. Ah, no, pero, por ejemplo, ahí cuando ya se va a Estados Unidos, la W tiene otro tipo de políticas en donde tú empiezas con un personaje nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú traes el nombre de místico, no te voy a contratar como místico. Inclusive, figuras como Tajiri, Pequeño Guido, todos tenían otro nombre afuera. Y cuando llegan a la W... O sea, ahí tienes a los caras junior. Sí, o sea, tienen otros nombres. Y cuando llegan a la W, ¿por qué? Porque a mí no me conviene que tengas otro nombre detrás, porque eso no lo puedo explotar. Pero lo que está en la W es mío y sí lo trabajo y sí lo exploto, ¿no? Daniel. Místico de Juárez. Daniel Bryan. Antes, en Ring of Honor, era Bryan Danielson. Porque nada más hicieron el cambio. Rick Flair, yo creo que sí respetó su nombre. Sí, pero estamos hablando de que él viene desde antes. Sí. En la época de la WWF, en la que la NW era muy fuerte. Sí, se alivió toda la transición. WCW era muy fuerte, entonces ahí eran... Se manejaba de una manera distinta. En ese momento que la WWE no tiene realmente competencia. Sí. Ellos son dueños, amos y señores de lo que son, de lo que pueden hacer. Por ejemplo, lo que pasa es que Rick Flair fue amo y señor de la NWA, que de hecho fue en muchos años campeón mundial de peso completo de esa asociación. Y estamos hablando de los tiempos de Dusty Rhodes, que ese creo que era de la WWF, ¿te acuerdas? El papá de Cody Rhodes. De Snook. ¿Mandé? El papá de Cody Rhodes. Exacto. Sí, exactamente. Parece como su abuelito, pero bueno. ¿Te acuerdas de Jimmy? Superfly Snook. Superfly Snook. Superfly Snook, de este... el gran jefe de Peter Mavia, que era el abuelo de Rock. No es su padre. ¿Eh? Peter Mavia es su padre. No, es su abuelo. Su abuelo. Su abuelo. Hay otro Mavia que está en medio y él es de Rock, es la tercera generación. ¿Cómo ves? Este... ¿Qué otro? Este... El Billy Graham, Superstar Billy Graham. Estamos hablando de gente que era... Es más, yo me acuerdo que compraba cuando iba en la secundaria en ese tiempo, las revistas en donde venían las clasificaciones por empresa o por compañía. O sea, antes estaba la revista Guerreros del Ring, pero era también creo que del Consejo o no sé. No, Guerreros del Ring era independiente, pero... Y sí tenía sus clasificaciones, fíjate, Guerreros del Ring, sí tenía sus clasificaciones. Y te daba tanto de la WWE como AAA, este... La reina Naucalpan. La reina Naucalpan. O sea, estaba padre. Yo creo que varias, la López y... No, pero ¿sabes quién empezó con lo de las clasificaciones? Sí, sí, sí. La revista Lucha Libre, aquí en México. A ver, vienen los saluditos. Nada más, es uno el que hay, pero es que tengo que decirlo porque es con dedicatoria. Dice aquí, ¿Quién es la damisela del cabello sedoso y blusa café que está dando la espalda a la cámara? Es Machete. ¡Es Machete! Exacto, es que era cuando estaban tratando de arreglar ese teléfono que... El teléfono. El teléfono les ganó. Sí, es Machete. ¿Quién preguntó eso? No sé, no pusieron el nombre. Sí, Tecote Mexican Wolf. Ah, ¿también fue él? Sí. Ok. ¡Órale! ¡Ese es la damisela! ¡Ay, mi vida! A ver, dile otra vez. ¡Más besos! ¡Ay, ternurita! ¡Ay, cosito! ¡Ay, cosito! Bueno, ya nos vamos, ya se acabó el programa. Aquí nos están cortando, como dice el hacha diabólico, como una especie de guillotina. Bueno, antes que nada, pues, hay que... Bueno, iban a venir varios luchadores. Pues, iba a venir Alexa Lady, iba a venir Eurodams. Ahorita Eurodams me habló por teléfono y me comentó que acaba de morir su hermano. O sea, nosotros hay que pedir, o sea, hay que rezar por su hermano y pedirle que, o sea, hay que decirle a Eurodams que lo apoyamos en todo, ánimo. O sea, que su hermano ya está descansando en paz. O sea, Eurodams, mira, si me escuchas o me observas, o sea, te apoyamos en todo. Cierto, bueno, pues sí, bueno, por parte del equipo de Bajo Las Capuchas, del Bunker Vega, de todo, cine en línea, pues, bueno, le brindamos también nuestras condolencias a toda la familia. Así es, así es. También le mandamos un cordial saludo a Eurodams. Ok. Estamos con él. Bueno, ¿hay algún mensajito de salida o algo? Bueno, este... Que no se pierda la función del 27 de octubre. ¿Está sonando el teléfono? El deportivo Eduardo Molina. Que contestes. Cerca del... Algo mentira. Les queda cerca el Metro Canal de Norte. Kenjiro dice, o sea, que si yo llevo trabajando seis años como botarga del Dr. Simi, ¿puedo reclamar el nombre del personaje como mío? Claro. Dice, ahora sí te la prolongaste, ánimo. Pero vaya, me refiero a... O sea, que hay que buscar, por ejemplo, la manera. De que si yo, por ejemplo, cuando eres Dr. Simi, tienes que firmar un contrato casi y te corren cada vez que quieren. O sea, el chiste es que los trabajes continuos, es como cuando pagas la renta de una casa, a los 20, 25 años la puedes reclamar como tuya. O sea, y hay leyes que te lo especifican, no sé. Sí, pero los luchadores no lo saben. Aparte, pues, lo de la botarga del Dr. Simi, te puedo asegurar que nadie dura seis años con la botarga del Dr. Simi. Hace tanto calor en esas fregaderas que terminas muerto a los tres meses, ¿verdad? Y contratan otro güey, esos otros rollos, ¿no? Voy a hablar fíjate. ¿Tú te levantarías seis años con la botarga del Dr. Simi? No, y además, ¿para qué la quiero? Aunque trabaje seis años con la botarga. Ajá. Entonces, voy a investigar eso bien, ese tema. Es bastante interesante esto de la ley, de lo que tienes derecho o no. Sí. Sería un buen tema para un programa. Fíjate que, ¿te acuerdas que cuando estábamos en la empresa de, este, cómo se llama, de la National Western Enterprise, o, no, perdón, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Universal Western Enterprise. Entonces, era, era una propuesta. O sea, si el luchador jalaba cinco años y la pegaba, se quedaba con el nombre, sin tener que ver con leyes ni mucho menos, pero una propuesta de empresa. Muchas gracias. Pero, pues, es, es, es un rollo. Bueno, aquí nos están hablando por teléfono. Este, quiero pedir disculpas porque, este, pues, evidentemente tratamos de utilizar nuestra tecnología. No se dio, no se pudo, pero de todos modos los estamos atendiendo para que vean que sí recibimos las llamadas. A ver, mi querido tío Sombra, ¿quién, este, tuvo la amabilidad de hablar? Exactamente, este, Alexa, David, nada más para, eh, quitarnos lo que era una confusión que teníamos, lo que, quien murió fue un muy buen amigo de él, que, que estaba tratando, bueno, se trataban como hermanos, y ahí que por eso se estaba dando esa confusión, pero era un muy, muy, muy buen amigo de él. Bueno, Alexa. ¿Qué buena, Lady? Alexa, David. Ah, sí, 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 sí. Entonces, ah, bueno, y que nos manda, este, besos, abrazos a todo mundo, que, bueno, yo ya me los quedé, así que se friegan. Y a las otras personas que se los mandó, también ya me los quedé. ¡Otra vez, que ahí está el teléfono! A ver si quiere ir. ¡Que contesten! No, espera. ¡Contesta! Bueno, seguimos aquí, volvemos a pedir disculpas, este, con respecto a lo del teléfono, aquí estamos contestando en plena cabina. Sí, lamentablemente, es que, digo, ha estado fallando, digo, ese, es, el aparato nos lo acaban de traer. Ah, no es precisamente nuevo, pero, estaba funcionando bien antes de que entráramos, este, al programa. Ah, ok, es nuevo de caja, pero ya es viejito. Sí, así es. Ya le está, ahora. Apenas hoy lo abrieron, entonces, este, ya desde entonces creo que ya estaba descompuesto. Bueno, pero en fin, esperamos que la próxima semana ya podamos tomar las llamadas y que puedan ustedes hablar en vivo. Pero, ¿ahora qué diablos? A ver, ¿qué pasó? Que no era Lexa Lady, es Legna Swar. Legna Swar, perdón, es que no nos escucha. Le dijo que te, yo me dijo que te dieron. Ah, pues ya fue. Bueno, Legna Swar, ahora sí, ya nos vamos, estuvo con nosotros Black Bell. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por invitarme a este programa. Este, yo, los esperamos el 27 de octubre en el Deportivo Dado Molina. Está cerca del Metro Canal de Norte. Este, va a ser entrada libre, van a estar muchos luchadores. Vamos a luchar contra la tuberculosis y vamos a... Y vamos a dar autógrafos y... Esto va a ser el día 27 a las 12. A las 11. A las 11. A ver, otra vez repitan la dirección. Bueno, sería, creo que es la calle Eduardo Molina, Colonia 20 de Noviembre. Cerca del Metro Canal de Norte. ¿El lugar es algún lugar en especial, hospital o qué? Pues es un deportivo y es un centro de salud, hay un centro de salud por ahí. A ver si ahorita la anima nos recupera de este asunto. O si quiere, ahí tengo el croquis. Ya lo tengo aquí, va a ser lucha libre el día 27 de octubre. Esto va a ser luchando contra la tuberculosis el 27 de octubre a las 11 de la mañana. En el centro de la salud Beatriz Velasco de Alemán. En avenida Eduardo Molina, esquina Peluqueros. Casi, digo, Colonia 20 de Noviembre. En la explanada del Deportivo Eduardo Molina. Entonces, ahí los esperamos el día 27. Así es. Bueno, ¿y algo más que quieras agregar? Bueno, que sigan estudiando todos, o sea, todos los niños, porque, o sea, no podemos, o sea, trabajar con la lucha libre. O sea, tenemos que tener, o sea, una carrera. Sí, que sigan estudiando porque no acaben como el ánima. Porque si no, ¿de qué nos mantenemos y eso? ¿De qué vivimos, no? De la lucha libre. Así es, exactamente. Ya se me olvidó mi chiste, pero bueno. ¡Ay, bendito sea! De verdad, bueno. Vámonos. Ok, muy chiste, nuestros queridos escuchas, nos vamos, estuvimos con ustedes, el ánima de Coyoacán. Pues muy, muy, muy buenas noches, abrazos y piquete de ojos para todos. El tío Sombra. Amigos, espero que les haya gustado mucho este programa. Yo fui el testigo por esta ocasión. Recuerden, la próxima semana tenemos un nuevo programa de Bajo Las Capuchas con un invitado sorpresa que se supone que es súper pesado. Eso fue todo por hoy. ¡Que la lucha sea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!